¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Feliz martes. Se abren las puertas de la Catedral del Chisme y hemos comenzado. ¡Hola! ¡Visto que en YouTube denle las notificaciones a las campanitas! Manténgase conectado con nosotros y recuerde que su identidad en este show está 100% protegida. ¿Cómo están, borrachos? ¡Bien! ¡Sí! Oye, quiero dar las gracias a la televisión de Inglaterra, mi amor, de Londres, que está con nosotros. Saludos, saludos a toda la gente, mi amor, que me han localizado de Hong Kong, de Canadá. Esa es Zoe que te mandó a buscar. Inglaterra. Seguro nuestra representante por Francia, por allá, habló con alguien y le dijo, oye, un saludo a la reina, su maestra, mi vida, que siempre hablamos de ustedes con mucho cariño. Oye, cosas maravillosas. Caballero, Biden estuvo ayer en Miami. ¡Amén! ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, dice él que vino a reconquistar a los cubanos americanos! Dice Biden, dice él, que esto era su intención. ¿Lo consiguió o no lo consiguió? Estoy casi seguro que no, porque las propuestas que hizo el candidato demócrata a la presidencia este noviembre fueron las propuestas que todos nosotros conocemos. ¡Y qué casualidad! ¡Oh, misterio divino! Prometió resolver el problema de los cubanos en la frontera. ¡Ay, qué cómico, Biden! Oiga, Joe, Mr. Joe Biden, por favor. ¿Te recuerdas cuando te tomas de pie seco, pies mojados? ¿Tú recuerdas que tú eras vicepresidente? ¿Cuándo hicieron eso, mi vida? ¿Cuándo quitaron pies secos, pies mojados? ¿Eh? ¿Te recuerdas? ¿Cómo es que tú vienes ahora a decirnos? Que tú, siendo presidente, vas a agilizar todos los procesos de asilo de los cubanos en la frontera. Si los cubanos en la frontera están parados, porque ustedes quitaron todos los beneficios. ¿Y ahora cuál es la propuesta? ¿Devolver pies secos, pies mojados? ¿Eso no fue lo que dijo? No dijo, yo voy a devolver pies secos, pies mojados. ¿Sabes por qué? Porque esa petición la hicieron desde La Habana. Y recuerda que La Habana está impulsando que los cubanos voten por Biden. ¿Eh? Los cubanos que viven aquí y que todavía tienen ese cordón umbilical que no han cortado con la miseria comunista. Es terrible, es triste, es preocupante que este señor mayor, usted se da cuenta, la política antigua, usted se da cuenta, los políticos de carrera y de antes que están acostumbrados a meter el cuento, a hablar y hablar y hablar y no van a resolver absolutamente nada. ¿Cuántas veces Obama prometió antes de ser elegido presidente? ¿Cuántas veces prometió, señores, resolver el problema de inmigración? El problema de la inmigración, ¿cuántas veces lo prometió en campaña? ¿Qué hizo Obama? ¿Deportó la mayor cantidad de latinos? ¿Qué hizo Obama? ¿Las jaulas en la frontera? ¿Y qué hizo Obama? ¿Qué prometió solucionar los problemas migratorios y la inmigración ilegal? ¿Quitarle a los cubanos los beneficios de pies secos, pies mojados? Y ahora viene Biden, que fue durante ocho años su mano derecha, ¿verdad? Y viene a prometer lo que ellos mismos jodieron. Pero, ay, pero Biden, ay, pero de verdad, Biden, ¿y tú quieres conquistarnos así? De verdad, de verdad, qué mal asesorado está esta gente, por favor. ¿Pero quién está asesorando a este señor mayor? Por favor, que alguien, vaya que le devuelvan el dinero que ha pagado a esa persona que lo está asesorando con el tema cubanoamericano. Porque usted está perdido, señor. Nosotros votamos en noviembre. Lo sabemos todos los cubanos americanos que queremos una Cuba libre y que queremos proteger la democracia en Estados Unidos y las libertades individuales. Nosotros votamos y votamos republicana. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. Biden también prometió solucionar el problema de los dreamers y también prometió solucionar el TPS para los venezolanos. ¿Viste cuántas propuestas ha hecho este hombre viniendo a Miami? Vaya lo más grande. Tienes ahí el momento en el que promete y promete lo que no va a cumplir. Míralo aquí, míralo aquí. No, eso no sirve. El audio de eso no sirve, caballero. El audio no sirve. No sirve el audio. Ustedes no revisan el audio antes de cortar el video, antes de ponerlo. De verdad, deja ver lo que dijo de los venezolanos, Sandy, por favor. Debemos liderar el esfuerzo internacional para enfrentar la masiva crisis humanitaria en Venezuela. Maduro es un dictador, simple y llanamente. Está causando un sufrimiento increíble entre el pueblo venezolano para mantener su control del poder. El pueblo venezolano necesita nuestro apoyo para recuperar su democracia y reconstruir su país. Es por eso que otorgaría inmediatamente un estatus de protección temporal para ellos. Así como este presidente y los republicanos en el Senado, no puedo seguir bloqueándolos como lo hicieron la semana pasada. Les aseguro que estamos apoyando a los países vecinos que están siendo invadidos por la inmigración por culpa de Maduro. Como Colombia, que está cuidando a millones de venezolanos que huyeron de su país desesperados. Las sanciones estadounidenses son una de las herramientas para la estrategia integral que incluye asistencia humanitaria, presión internacional y el apoyo a través de actores democráticos en Venezuela para forzar una nueva máquina en el camino hacia unas elecciones libres y justas. Dice Biden, presión internacional, pero le parece mal lo que está haciendo Trump. Que es lo mismo, presión internacional y presión a las dictaduras en América Latina. Venezuela, Cuba, Nicaragua. Pero él viene con propuestas. Las propuestas son presionar a las dictaduras. Lo mismo que está haciendo Trump, pero que a él le parece mal. Usted se da cuenta, usted se da cuenta que la mentira es descarada. Usted se da cuenta cómo se tratan de manipular y decirle al votante lo que el votante quiere oír. Trump no hace eso. Y eso a mí me gusta del presidente Trump. Él no te dice lo que tú quieres oír. Él te dice lo que es, lo que él cree, como él piensa. Si te gusta bien y si no, no te jodes. Es así de sencillo. Ah, no, Biden viene con la baba. Con la baba que después no puede resolver él. Porque después que lo eligen presidente, te dice no. La Cámara Baja tiene detenido el proceso de TPS. No pasó el Congreso. No pasó. Oye, el Senado no pasó. Qué pena, yo lo hice, pero no pasó. Señor, si los presidentes norteamericanos pudieran resolver, resolver de un plumazo todo lo que este hombre está proponiendo, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué hay tantos millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos y han pasado tantos presidentes y ninguno ha resuelto el problema de la inmigración ilegal? Si los presidentes lo pueden hacer, Biden lo está proponiendo, no está dando pie a la duda, está asegurando que él va a agilizar los procesos, que él va a hacer, que él va a hacer, que él va a hacer. ¿Por qué no lo han hecho? Si lo pueden hacer los presidentes. ¿Te das cuenta? Este señor, caballero, no representa nada. Yo lo lamento muchísimo, pero de verdad, este hombre no representa nada. Este hombre está mintiendo descaradamente. Este hombre está prometiendo lo que no puede cumplir. Porque no funciona así, porque las leyes de inmigración las tiene que cambiar el Congreso. Porque es así, señores. No es que yo voy a cambiar, yo voy a hacer, yo voy a tornar. Mire, Trump, cuántas medidas ha tomado y cuántas cortes lo frenan, lo paran, le dicen no puede hacerlo, es anticonstitucional. Las propuestas de campaña tienen que ser prácticas, lo que está haciendo el presidente Trump. Yo voy a presionar a Maduro de esta manera. Yo estoy presionando a la dictadura cubana para que deje de respaldar la represión al pueblo de Venezuela. Eso es lo que está haciendo Trump, con hechos, hechos palpables. Están allí. Todo lo que viene de Biden está por verse. Si lo va a poder hacer o si se acuerda cuando llegue a la presidencia, hacerlo. No porque sea un presidente desmemoriado, sino porque ya está chocho, caballero. Miren aquí como la mujer lo tuvo que poner para una foto y todo. Míralo aquí. Miren el momento. El hombre estaba allí perdido. Vino ella y lo ubicó en un lugar como ponte aquí. Lo alejó de los periodistas. Ay, pero qué es lo que vamos a elegir, caballero, de verdad. Vamos a elegir un presidente con una enfermera que lo cuida, una enfermera cabecera. Ay, pero por favor, Trump 2020, señores. Oye, Trump 2020, que está más fuerte que nunca, ha salido del hospital. Ha superado el COVID. Y yo lo vi cuando llegó a la Casa Blanca sofocado. Le cuesta trabajo respirar. Tiene su sofocación, pero aún así el hombre oye firme. Hace todo el esfuerzo por respirar y sonreír frente a las cámaras. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Miren el momento en el que se quita la mascarilla. Porque hay un momento que han criticado muchísimos. Trump se quita la mascarilla para tomarse una foto a la salida del hospital, caballero. Que el hombre está en un balcón allá arriba. Y que la gente está lejos, que no hay manera de... Hoy, fíjate, Trump se quitó la mascarilla ayer. Y se ve el momento en el que el hombre se quita la mascarilla. Y le cuesta trabajo respirar. Y hace así como dos o tres veces. Y respira con dolor, con problemas. Pero lo hace, lo hace frente a las cámaras con la cabeza en alto. Y ya hoy, el CDC, el grupo este del CDC, bueno pues, dijo que el COVID sí se transmite por el aire. Él me tiene loco con el tema COVID. Ya uno no sabe. Por el aire sí, por el aire no. Sobre la superficie sí, sobre la superficie no. Muere rápido, no muere. Vuela un metro, no muere. Seis pies para que no llegue a ti, no. Llega a seis pies. Todos los días cambian la... Todos los días cambian los que se suponen que tienen que estar arriba de toda la información y tener la precisión. Porque son miles de millones los contagiados en el mundo. Y le dicen a Trump que Trump no tiene sensibilidad ante las muertes. Y le dicen a Trump que ha jugado y ha manejado negativamente la pandemia. Y que me dicen de la Organización Mundial de la Salud. Que es la que debe dar las orientaciones. Y te dice la mascarilla sí, la mascarilla no. Los niños sí, los niños no. Los viejos no, los viejos sí. Los adultos no, los adultos sí. Los jóvenes tienen menos problemas. Ya han muerto cantidad de jóvenes. ¿A quién le creemos, caballero? Y es Trump el que ha manejado mal el tema de la pandemia. Ayer yo hice aquí en el tema... Cuando estaba hablando de Alexander Delgado y demás y demás. Hice aquí un... Usé un sarcasmo referente a las muertes y los fallecidos y los afectados por el COVID en el mundo. Y varia gente me escribió y me dijo, Ay, pero ¿cómo te burlas del dolor y cómo te burlas de los muertos? Caballero, yo no me estoy burlando de ningún muerto. Ni me estoy burlando de lo terrible que es el COVID, por favor. Estamos ofendidos todos. ¿Dónde están las demandas multitudinarias de todos los ciudadanos del mundo? Al gobierno chino que han regado el virus, mintieron con las cifras, barajaron la peligrosidad del virus en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, según trasciende. ¿Y dónde están las demandas? No todos los países han demandado. Trump es uno de los presidentes del mundo. ¿Qué ha dicho? Los chinos tienen que responder ante esto que está pasando. Si usted está tan ofendido por la cantidad de muertos, no es contra Trump, no es contra Estados Unidos, es contra China, contra la China comunista que hay que demandar y a ellos es a los que hay que exigirles. Entonces, respuestas, disculpas, indemnización, eso es lo que tienen que hacer. Miren aquí el momento en el que el presidente se quita la máscara y respira con dificultad. Póngelo ahí. Mira, mira. Dicen, comentan, mumura, chismean, platica que a Mr. Pelusa de May no le gustó la foto que le hicieron y volvió a salir para que le hicieran una foto más bonita. Bueno, tiene derecho a ser presumido porque van a tomarle una foto fea y él se va a quedar con la foto fea. Si ninguna modelo acepta una foto fea, ¿por qué lo tiene que aceptar el presidente? Ay, ¿por qué es el presidente? Porque lo importante no es la foto. Oye, que las fotos quedan. Las fotos quedan. ¿Por qué Hillary no se dejó tomar fotos cuando estaba arrepiando todo el lugar donde le dieron la noticia de que había perdido en el 2016? Porque no hay foto de ese momento. Ay, por favor. Ay, caballero, por favor. Vamos a enfocarnos en lo que hay que enfocarnos, en el futuro de Estados Unidos. En la seguridad de los norteamericanos. En el respaldo a la democracia, a las libertades individuales de todos. Vamos a enfocarnos en eso y vamos a dejar a Trump que si el COVID, que si hay, que si hay, le dio y lo ha vencido y ahí está y está trabajando y está echando para adelante. Y ahora nadie habla de Biden. Todo el mundo habla de Trump. Salió del hospital, entró al hospital, regresó al hospital, no va a volver al hospital. Salieron los médicos. Yo no sé qué medicamento le pusieron a Trump porque ¿cuánto estuvo Trump en el hospital? Tres días. Yo creo que lo llevaron el viernes y salió el domingo, el domingo, el lunes a las seis y media de la tarde salió. Así que estuvo que sábado, domingo, dos días, veinticuatro horas, tres días. Qué bueno, no, porque si y lo dijo después que salió, no le tenga miedo al COVID. Y si él lo venció, todos podemos vencerlo, pero igual hay que cuidarse y hay que usar la mascarilla y hay que usar el hand sanitizer y hay que estar con el distanciamiento social y hay que cuidarse. Porque también han muerto muchas personas y es preocupante. No todo el mundo tiene el respaldo inmunológico del presidente norteamericano. Así que, por favor, si usted quiere ver la parte negativa de Trump infectado de COVID, yo prefiero ver el vaso medio lleno. Hasta el COVID prefirió a Trump. Ay, caballeros, óyeme, hoy alargaron el plazo hasta las siete de la noche. Ayer terminaba la registración para votar. Usted puede registrarse hasta hoy a las siete de la noche. Es el horario pico ya para cerrar. Una vez más los demócratas que están bajísimos en gente registrada para votar por ellos, pidieron, exigieron, demandaron y ganaron una prórroga hasta hoy las siete de la noche, 24 horas más. Mire cómo están las oficinas republicanas en Miami. Ay, 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 control. No voy a votar. No voy a votar. Ay, 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 control. Hola, Alex, queremos darte las gracias. Todos aquí los voluntarios de la oficina del Partido Republicano. Esta semana se han inscrito miles y miles de personas por primera vez. Nos han cambiado de partido. Gracias a tus esfuerzos. Gracias por esa ayuda. Este noviembre votamos. Y votamos. ¡Republicano! ¡Bravo! Regístrese para votar. Es importante, señores, que lo hagan. Vote por quien vote. Usted tiene que votar. Y usted tiene que poner su sentir en esto. Esto es importante. No es una elección cualquiera. No es una administración u otra. Es el futuro de la democracia norteamericana. El suporte a la administración Trump, al presidente. Oye, encrescendo entre las minorías también. Mire aquí, representante de las comunidades afroamericanas a favor de la administración Trump, de la legalidad, del orden y de la prosperidad. Mire aquí. ¡Trump! 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 ¡Las mujeres por Trump! ¡Las mujeres por Trump! ¡Las mujeres por Trump! ¡Sí! 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 ¡Las mujeres por Trump! ¡Bravo! ¿Por quién votas tú? ¿Por quién votas tú? Vamos a hacer nuestro propio sondeo. Abreme líneas. Llame para acá y denos. Ahora mismo, si fueran las elecciones en este momento y usted estuviera en la cola para votar, dígame usted, ¿por quién votaría? Por favor, un sondeo para que todos los medios de prensa internacionales vean que nosotros también tenemos nuestras propias encuestas. Llame para acá, 305-423-9683. De ser las elecciones en este momento, ¿por quién votaría usted? Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? La propia encuesta. Aló. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, Otahola. Hola, mi vida. ¿Desde dónde nos ves? Un honor hablar contigo. Igualmente. Gran patriota. Yo votaría a Otahola con los ojos cerrados, mi hermano, por Donald James Trump. ¡Bravo! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Gracias, querido. Un abrazo. Un abrazo. 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Ale, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por quién votarías? Yo votaría por Donald Trump y quiero decirte que estás hablando con la cabilla divina. Oye, cabilla, qué suerte. Un abrazo para ti, querido. Otro voto para Donald Trump. 305-423-9683. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí. Hola. Miami. Hola, buenas tardes. Sí. Sí, hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Tu nombre. Hola. Amis. Amis Suárez. Oye, ¿desde dónde nos ves, Amis? Desde aquí, desde España. ¿Por quién votarías si pudieras votar y fueran las elecciones hoy mismo? Pues que eso está más claro que el agua por Donald Trump, si queremos la libertad de Cuba. ¡Bravo! Bravo, gracias, querido. Un abrazo. 305-423-9683. ¿Por quién votaría usted de ser las elecciones hoy en este momento? Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? ¿Desde dónde nos ves? Con Royland, el guerrero de Miami. ¡Epa! Royland, bienvenido. ¿Por quién votarías? Estoy trabajando para el PDP, estoy preparándome para postularme, estoy esperando un poco para que pasen lo que es las elecciones, ¿entiendes? Y como eso es hasta diciembre, estoy esperando a que pasen las elecciones para entonces en realidad dedicarme, porque ahora estoy dedicándome solamente a lo que es Donald Trump. ¡Bravo! Porque como en el 2016, y quiero decirle a todo el público que en el 2016, cuando al cubano y al latino de Miami le daba pena y le daba miedo decir que iban a votar por Trump, vete a mi Facebook en el 2016 para que vea la propaganda que yo le hice a Trump. Porque yo no sé si tú te acuerdas del 2016, que la gente le daba pena decir que iban a votar por Trump. Es así, hijo, todos estábamos cagados en aquel momento, pero hemos despertado, nos sacudimos y abrimos las salas y volamos alto, gracias. Y voy a entrarle al PDP, porque el PDP va a trabajar en Cuba también. Dale, pa'lante, hermano. Bendiciones, felicidades, gracias, querido. 3-0-5-4-23-96-83. ¿Por quién votarías de ser las elecciones ahora mismo? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Ale. ¿Sí? ¿Con quién hablo, amor? Con Bárbara de Buenos Aires. ¡Ay, mi amor! ¡Che! ¿Cómo andás por allá? ¡Ay, bueno! Ya tú sabes, aquí esto está cada día más parecido a Cuba, Ale. ¿De verdad? Muy peligroso está esto. ¡Ay, vieja! ¡Qué pena! Bueno, no es fácil. Nosotros no tenemos opción. Tenemos que arrancar para donde se nos dé. Es así. Ale, si estuviera ya con los ojos cerrados por Donald Trump, lo necesitamos, Ale. ¡Oh! Lo necesitamos para tumbar el Castro Comunismo, la revolución y toda la mierda esa que tiene 60 años a nuestro pueblo en la miseria. ¡Viva Cuba Libre! ¡Un beso, Ale! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Te queremos muchísimo, Ale! ¡Estás haciendo una labor encomiable! ¡Un beso! Gracias, mi amor. Gracias por el apoyo. Última llamada. 305-423-9683. ¡Aló! Buenas tardes. ¿Por quién votarías de ser las elecciones ahora mismo? ¡Aló! Sí, dígame. Sí, dígame usted. ¿Por quién votaría? Yo votaría por Donald Trump desde aquí de Nueva York. ¡Me basta, mi amor! Entonces tú sí vas a votar. ¡Ay, qué rico todo! Ok, bendiciones para ti. Oye, bendiciones, corazón, te quiero. No, espérate, otra llamada más. Porque es que quiero que entre alguien. Nadie va a votar por Biden, por favor. No hay ni un voto que después dicen que le estoy pagando a la gente. ¡Aló! Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¡Aló! Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Mira, es Lugo desde Puerto Rico. ¡Epa, Lugo! Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Bendito, nene. Muy bien, mira, Donald Trump, definitivamente. Te iba a decir que había un programa hoy que es completamente americano. Ajá. Desde Jacksonville, que se llama Mark Kane. Estaban tocando a los tres de La Habana en su radio. ¡Bravo! Oye, qué bueno. Gracias. Gracias por esa información. Gracias. Gracias. Un abrazo. Los tres de La Habana están pegadísimos, caballeros. Ha sido un éxito total el reto. Hicieron la versión en inglés. El canal de YouTube de Donald Trump le agradeció a los tres de La Habana por esta versión, por este crossover al inglés. Y la gente sigue mandando videos de... Haciendo el reto, caballeros. ¿Tienen videos del reto? Eh, Sapirahín, pónmelo ahí, por favor. Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por Donald Trump. ¡Besíselo! Ay, 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 por Dios, yo voy a votar por quién? Por Donald Trump. Mira, ayer pasó algo cuando estaba Biden aquí en Miami que quiero que veamos. Se enfrentaron los grupos de Biden, de apoyo a Biden, y se enfrentaron con las caravanas de apoyo a Trump. Coincidieron en el downtown de Miami. Mira el evento de Biden. Dice que vino a reconquistar a los latinos. No fue nadie, ¿no? No reconquistó a nadie. Esto daba pena, este encuentro, la verdad. Y miren el momento en el que las caravanas, bueno, pues se cruzan en la misma avenida. Miren, cubanos de la isla, amores míos, miren lo que es la democracia en todo su esplendor. Mírenlo aquí. Y en la acera en frente, los de Biden. ¿Esa es la democracia? Esto es una fiesta de la democracia. Esto es lo que queremos ver y queremos mantener en Estados Unidos. Que usted sea libre. Que usted no tenga miedo. Que le caigan a golpe. Para usted pensar diferente. Para usted andar con una gorra. No venga un tumulto de gente resentida socialmente. A darle a golpe. A quitarle la gorra. A decirle, párate del restaurante. Párate de la mesa. The party is over. White privilege. No queremos eso. Queremos esto. Una expresión auténtica de la democracia. Que el que quiera apoyar a Trump lo apoye. Y el que quiera apoyar a Biden que lo apoye. Y que se respeten las diferencias. Eso es Norteamérica. Eso es lo que tenemos que mantener. Esto. Estas otras imágenes. Esto sería lo que imperaría en Estados Unidos de ganar Joe Biden en noviembre. Mírenlo aquí. Pobre animal. ¡Suscríbete! Eso no lo queremos Y eso no lo vamos a permitir En Estados Unidos Por eso en noviembre Votamos y votamos ¡Republicanos! Y si usted se quiere hacer millonario Recuerde que tenemos El mejor seminario Para crear riqueza Seminario creando riqueza Una opción que usted Puede conocer Yo le recomiendo que contacte al número Que aparece en pantalla A los especialistas Llame allí, pida asesoramiento Y también Vamos a tener en el programa Una vez por semana o dos veces al mes A el dueño de este seminario Al señor que imparte Todo este conocimiento Que te permite Aprender a invertir tu dinero En la bolsa Hacer crecer tu dinero ¿Te quieres convertir en millonario? Bueno, pues llama allá ¿Quieres aprender a utilizar tus finanzas? A crecer tu dinero? Pues hazlo Llamando al 855-2989-6285 O al 786-789-3033 Seminario Creando riqueza Está trabajando Para tu dinero Porque yo por ti no voy a llorar Y ahora voy a darme mi lugar Lo sigo ya no te va Ay, papi Tú tienes que cambiar esa actitud Hoy tengo ganas de cantar Así que en un rato Hoy sí Escogemos A los nuevos talentos Los nuevos aspirantes A formar parte Del catálogo musical Del futuro En este segmento Que la gente grita Que la gente pide Que la gente canta Tararea Desde temprano En la mañana Para estar caliente A la hora de presentarse En La hora ¡Sácalo! Señores Tengo un chisme Ay, no sé Ay, no sé Porque es fuerte No me gusta hablar De este tipo de noticias Ay, caballeros Yo sé que es una alegría Muy grande Que estamos esperando Todos los cubanos Yo sé Que Como es un sentimiento Que todos compartimos Y que queremos escuchar Esa noticia De una vez y por todas Nos dejamos llevar Por Tú sabes El sentimiento A mí me gusta Mantenerme Bastante Distante A este tipo De rumor Que ya Está siendo Cada vez más fuerte En las redes Ayer Juan Juan En su programa A las 8 de la noche Desde el diario Las Américas Contó Señoras y señores Que Raúl Castro Estaría Muy grave Oye Que fiesta Que champán Tienen el champán Listo Ya yo tengo las botellas Tengo el sacacorcho Tengo todo Alegadamente Según comentó Juan Juan Los altos mandos De los militares Están todos reunidos Están todos En alerta Se han suspendido Todo tipo de Reuniones políticas De cuadros Del partido Todo eso Se ha detenido La razón La enfermedad Terminal De Raúl Castro Raúl Castro Padece cáncer Hace mucho tiempo Eso lo sabe O eso se ha comentado Muchísimo Sea la razón Por la que sea Mira Ya es hora De que las reclamaciones Hermano a hermano Desde el infierno Oye si agilicen A lo mejor Adelantaron La reclamación Y ya le toca Raúl Tú sabes El reencuentro Con su hermano mayor Raúl No demores eso Que la familia Primero ¿Eh? Ustedes están sufriendo Mucho Él allí En la caldera En la paila De aceite Hirviendo Y tú Tan separado De él Coño Vayan y reúnanse Encuéntrense Vejete para allá Que Chávez También está Ya dio la Fideivi Para recibirte Ahí dice Que te va a garantizar Con los Petro Diablo Todo Absolutamente Todo En el infierno Está listo Todo La mesa Está servida Para cuando Nos den La noticia De que Este Genízaro Ha partido Al más allá Así que Esperamos Yo Por mi parte Porque yo Tú sabes No me guío Nada más De lo que diga Juan Juan Yo por mi parte También llamé A un grupo De gente No me pudieron Confirmar Exactamente Así como dijo Juan Juan Porque Juan Juan Tiene Tú sabes Muchos más relaciones Más contacto Más todo Porque creció Allí En el seno De una familia Para nada humilde ¿Verdad? Y A mí me dijeron Está pasando Algo raro Porque todos los militares Están reunidos Y están como Encerrados allí Le llevan hasta Comida Le llevan Atención Los tienen como En un puesto de mando ¿Qué pasa caballero? La gente sabe Ellos saben Que cuando Se le diga Al pueblo Se jodió La yegua Mi amor La gente Todo el mundo Va a salir Parpotrero Desde aquí Te digo Hermano cubano Está cerca La hora Oye Esperemos Esperemos Que la vida Tú sabes Lleve Todo A su momento Todo Todo Claro No sé Cómo Estarán En estos momentos Los artistas Seguidores Del régimen Que tú sabes Artistas Intelectuales Directores Técnicos Toda esa gente Lameotas Que se pasa La vida Detrás De la dictadura Cubana No sé Qué estará pensando Eduardo del Llano Caballero Porque Eduardito ¿Te acuerdas Eduardito? El señor Que parece Que no se baña Que tiene como Una pelusa No Pero aquí Está decente Aquí lo vemos Este señor ¿Se acuerda de él? Que yo lo entiendo No tiene shampoo No tiene jabón No tiene nada Está dura la cosa ¿Verdad? El cuento del gato Pero bueno Este hombre Que se ha declarado Fiel seguidor De la dictadura Que ha dicho Que sí Sin miedo a nada Ha dicho públicamente Yo sí apoyo Mira aquí Dijo A ver si entienden De una vez Yo apoyo Eso que ustedes llaman La tiranía Y la sangrienta Dictadura castrista No es un apoyo Incondicional No soy militante Nadie me paga Fíjate como aclara No es un apoyo Incondicional Porque si mañana Se muere Raúl Todos estos perros Van a cambiar de bando Inmediatamente Porque acuérdate Que las ratas Son las primeras Que saltan del barco ¿Ok? Yo soy No soy militante Nadie me paga Me soborna O amenaza Critico lo que considero Que está mal Desde aquí Y desde hace tiempo Bueno Pero criticas menos Que lo que halagas ¿Verdad? Hay muchas cosas Que están mal Y yo te veo Justificándolas todas Así que de que Criticas Criticas No criticas mucho La mayoría de ustedes No hizo nada Estando aquí Pero lo apoyo No por lo que pueda Tener de dictadura Sino por lo que Desde luego Tiene de libertario Y antiimperialista Ay caballero Les queda claro O necesitan Que les haga dibujito No mi amor Pero que dibujito Eduardo Ay del llano Mi amor Del llano seco Oye Fíjate lo que voy a decir Eduardito Recuerda que eres Antiimperialista Porque Los dólares Con los que tú Te pasas la vida Recolectando Para hacer tus Peliculitas Y tus cortos Y todo eso Es dinero Es mi dinero Imperialista ¿Ok? Si tú eres Antiimperialista Tú tendrías que hacer Tus películitas Únicamente Con CUC No lo haga con dólares No le pida a nadie Que done Para usted Señor Y todas esas organizaciones Que desde aquí Los movimientos Procine Que financian A toda esta gentusa Caballero Tenemos que despertar De una vez Y por todas Y dejarle de mandar Dinero a toda esta gente Él quiere hacer Su porquería Bueno pues Que busque Que luche Su yucataíno Nunca mejor dicho Si eso es una frase Comunista Bueno pues Que la aplique En su vida Que descaro Que pensará Eduardito Ahora Que pensará El otro Como se llama El otro Tracatán El de la paladar Arnaldo Arnaldo y su talismán Que pensará De la agonía Profunda De Raúl Castro Lo mínimo Que espero Es que no hayan Encontrado una ambulancia Ni un balón de oxígeno Ni haya nadie Que lo pueda atender En sus últimos minutos Es lo único Que le deseo Lo mismo Que le están haciendo A Mercy La chica que tiene Fibromialgia pulmonar Bueno pues Lo mismo Que le están haciendo A Mercy Es lo que espero Que esté sufriendo Raúl Castro En sus últimos minutos Que no le dé tiempo A pedirle a la vida Ni una oportunidad Que se vaya completo Que se vayan todos Y que se lleve con él Todo lo malo Señoras y señores Hoy más que nunca Le decimos Que se vaya Que se lleven todos los malos Que se vaya Que se vaya No aguantamos más los palos Que se vaya Porque el pueblo Sufre y calla Que se vaya Que se lleven la metralla Que se vaya Mientras Raúl Castro agoniza La familia Leiva Que sigue siendo Que sigue siendo acosada Y que sigue siendo Desacreditada Por las turbas Castristas Pues se encuentra Protegida Por otros opositores Que piden a gritos Ayuda económica Para poder comprar alimentos Y mantener Bajo Protección A siete miembros De esta familia La familia Leiva Ha puesto Ha subido A las redes sociales Un video Donde se declaran Todos plantados En huelga de hambre Menos los niños Porque han decidido Los niños Dejarlos fuera De este De esta acción Mire aquí Mire aquí como lo dicen Holguín 5 de octubre El año 2020 Estamos la familia Miranda Leiva Del comando De regales Chalú Es pileta Presos políticos Prisioneros de conciencia Y queremos dar a conocer A la opinión pública Internacional Que desde hoy Desde las 5 De la tarde Nuestra familia Está plantada En huelga de hambre De hambre Menos los dos niños Que no van a estar plantados La anciana Estoy plantada también Por decisión propia Está plantada también En huelga de hambre Porque la seguridad El Estado La dictadura comunista Nos está negando El permiso Para nosotros Poder Trasladarnos Hacia la vaga Y nos quieren Y nos quieren asesinar Como del lugar Responsabilizamos La dictadura Comunista Ahí lo estamos Escuchando Raúl Castro muere Y el pueblo de Cuba Agoniza En silencio Fíjate si hay algo Que realmente Está pasando Acaban de liberar Ayer salió la noticia Que liberaron Al ex asistente Personal De Ricardo Alarcón Usted se acuerda Que el viernes Hablamos aquí De las denuncias Que hiciera Noel Álvarez Creo que se llama El hijo del señor Que viviendo en México Denunció Que a su padre Moribundo De cáncer No lo dejaban Ver Ni por video Chat Bueno pues Luego que Noel Saliera En las redes Y le dijera A la dictadura cubana Nosotros nos hemos Portado bien Nosotros no hemos Dado entrevistas Nosotros no hemos Hablado de nada Déjenos ver Déjenos ver A nuestro padre Bueno pues La dictadura cubana Le ha dado Una licencia Extrapenal A este hombre Que conoce Todos los secretos Mejores guardados De la dictadura Durante El periodo De Ricardo Alarcón Como presidente De la asamblea Nacional Del parlamento Cubano Este hombre El señor Que estaba moribundo En la cárcel Ya se encuentra Con su familia Con una licencia Extrapenal Que lo han dejado Que muera Con los suyos Ya Noel Salió también Desde México Agradeciéndole A los grandes amigos Que permitieron Que su padre Saliera en libertad Y Silveiro Caballero Y Silveiro Portal Es mi pregunta Este hombre Este tipo El asistente De Alarcón Estaba Incomunicado Señores Por orden Expresa De Raúl Castro Si esto Ha sucedido Significa que Raúl Castro No puede Tomar decisiones Porque Raúl Castro Nunca permitiría Salir de la cárcel A una persona Que pueda Comprometer Su legado Y su imagen Usted sabe Que los comunistas No dejan rastros Para que esto Haya sido Permitido Por la alta cúpula Castrista Significa O que el viejo Ya está En fase terminal Que no puede Ni pronunciar Una palabra O Que Raúl Castro Es el que está Abandonando Este mundo Porque si no Si hay algo Que lo puede Comprometer a él Que salga el viejo Y diga Yo sé Así moribundo Y diga Yo sé Que Raúl Castro Participaba En el tráfico De drogas Raúl Castro No va a permitir Eso Quiere decir Que Raúl Castro O ya no está Entre nosotros O lo que le queda Es el último suspiro Cualquiera de las dos opciones Nos viene De maravilla Ok Que este hombre Que tuvo la suerte Que no ha tenido Silveo por tal Ven como hay que Chantajear a los dictadores Lo que hizo el hijo De el ex asistente De Raúl De Alarcón Este Noelito Lo que hizo Fue chantajear A la dictadura Fue dejarle claro Si ustedes no liberan A mi padre Vamos a hablar Y vamos a contar Todo lo que sabemos Que pasó Inmediatamente Lo soltaron Inmediatamente Pra 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 Lo dejaron salir Gracias a los amigos De siempre Que quienes son Los amigos de siempre Silvio Rodríguez Alexander Abreu Los mismos que conocemos Los de toda la vida Los tracatanes De siempre Pero El que tiene amigos Se bautiza El resto Los opositores De verdad Como Silveiro Se están muriendo En la cárcel Y a nadie le importa Absolutamente A nadie De la cúpula castrista Le importa Por eso Es que yo te digo Cubano de a pie Hermano querido De la isla Hay que tomar Las calles Hay que salir Pacíficamente Y tomar Los espacios Públicos Hay que decirle A la dictadura No queremos Este sistema Hay que calentar Las colas Hay que crear El descontento Incentivar El descontento Que ya existe No hay que inventar Nada La miseria Está allí El hambre Está allí Los derrumbes Están allí El desamparo Está allí Fíjense si es así El desamparo Que tienen los cubanos Que hay una familia Que en septiembre Tuvo que abandonar Su edificio multifamiliar En La Habana Para ser evacuado En casas de familiares Porque se había desplomado Una parte de la segunda planta Del edificio multifamiliar Han pasado Han pasado Las semanas Y esta gente No ha encontrado No, este no es el edificio Caballero Estoy hablando de otra cosa Este no es el edificio Han pasado las semanas Y No han encontrado Solución Nadie les ha dado solución Y nadie se las va a dar ¿Y qué pasó? Las familias regresaron Al edificio Con peligro De derrumbe Porque no tienen opción De vivienda Porque la dictadura cubana Los deja morir Aplastados Bajo los escombros Tienen casas vacías Edificios listos Para los militares Pero los cubanos De a pie Tienen que morir Bajo los escombros De viejos edificios Que los propios dictadores No han dejado reparar Esta es la realidad Tuya hermano mío Esta es la realidad Que tú vives Y tú respiras a diario Y tú me vas a decir Que no hay que tomar Los espacios públicos Hay que hacerlo La razón no importa El que está Con peligro de derrumbe Que salga a decir Quiero una vivienda digna El que tiene hambre Que salga a decir Tengo hambre El que no quiere Hacer una cola Que salga a decir No quiero hacer más Una cola El que está decepcionado De la revolución Que salga y diga Esta revolución Me engañó Pero la realidad Señores Que sea cual sea La razón Esto Hay que cambiarlo Los cubanos Merecemos vivir Dignamente Los cubanos Merecemos Ser respetados Y los cubanos Cuando logremos Desprendernos Este año Porque este es el año De la liberación Cuando logremos Este año Desprendernos De este cáncer Maldito Nunca más Permitiremos Que nadie Hable por nosotros Tenemos que recordar Todo esto Caballero Tenemos que recordar Este pan comunista Que le están dando A la gente Mire esto Tenemos que recordar Los centros médicos En las condiciones En las que están Los alimentos Con los que has tenido Que alimentar A los tuyos Durante Todos Estos Años Los centros De aislamiento Por ejemplo Hoy Para que usted vea Lo que yo le digo El otro día Se cayó Un elevador De un centro De aislamiento Que estaba En el Meliá Habana Un hotel Maravilloso Una cadena Internacional Ahí murió Un cubano Hoy cayó En Matanza Un puente Peatonal Y cayeron Las 14 personas Que se estaban Tomando una foto Que ya salían De alta Oye las curiosidades De la vida Ya le estaban Dando el alta Y los dejaban ir Del centro De aislamiento Separaron Los 14 Incrédulos En este Puentecito Peatonal Para tomarle Una foto A una niña Que estaba Cumpliendo años Para cantarle Felicidades Bueno El puente Peatonal Que está Como la dictadura Cubana Podrida Y acabado Se desplomó Y las 14 Personas Sufrieron Daños Dos han sido Operados Y los El resto Tiene Lesiones Leves Estos son Los centros De aislamiento Donde te meten Para cuidarte Viste El centro De aislamiento Que selecciona El ministerio De salud Pública Que es el ministerio Que rige La potencia Médica Más grande De toda Latinoamérica Mira Mira Otros centros De aislamiento Que todavía No se han caído Pero ya Lo que le queda Es nada Mira aquí Mira que rico Que condiciones Déjame oírlo Sandy Por favor Señor En Cuba No funciona Nada Ni el Meliá Ni el centro De aislamiento En Matanza Ni el de la Habana Ni el de la Liza Ni la UCI No funciona Nada Mira estas condiciones Mira este asco Tú crees que tú ahí Te puedes cuidar Más que quedándote En tu casa Tranquilamente Encerrado Sin salir Respetando Una cuarentena Lo que pasa Que no tienen Tampoco una infraestructura Para tenerte En tu casa Y llevarte Comida A tu casa Porque si te obligan A estar encerrado En tu casa Por una cuarentena Tienen que mínimamente Llevarte agua Y comida Y tú crees que van a gastar gasolina En llevarte este asco En este sancocho Claro que no Prefieren meterte Como los puercos En el corral Y ahí te alimentan Con lo que van consiguiendo Si total Ellos saben Que tú no te vas a quejar Ellos saben Que tú no vas a salir Para la calle Ellos saben Que tú vas a aguantar callado Porque ellos están Acostumbrados A tu carnerismo Ellos están Acostumbrados A tu silencio Cómplice Ellos están Acostumbrados A tu terror En el tuétano De tus huesos Ellos saben eso Pero por eso Hay que cambiarlo Por eso Hay que romper Con todos esos estereotipos Que la dictadura cubana Está preparada Para que tú reacciones En el momento En el que Tu reacción Es diferente A como ellos Esperan Tu reacción Ellos no van a saber Contrarrestar Por eso Es importante Que levantes tu voz Es importante Que le digas A los tuyos A tu barrio A la gente Que está cansada Basta ya Caballero Vamos a salir De esto Han sido 61 años Y no ha funcionado ¿Tú crees Que después De 61 años Un proceso No es Para que ya Tenga frutos ¿Dónde están Los frutos De la dictadura cubana? ¿Dónde están Los frutos Para ti Para ellos Están en los bancos Del mundo Para ti ¿Dónde está El beneficio De seguir manteniendo Esta miseria Y estas calamidades? ¿Cómo es posible? Pregunto yo Que lo pregunto todo ¿Tú sabes cuántas Manifestaciones Han ocurrido En el mes de septiembre A lo largo y ancho De toda la isla 42 manifestaciones Un récord 42 manifestaciones Públicas De cubanos Despertando Señores En el mes de septiembre Únicamente Según el observatorio De derechos humanos Para Cuba Señores Estamos logrando Un cambio Y un despertar En la gente La presión Funciona Y tenemos Que seguir Presionando Y tenemos Que seguir Apoyando A los aliados Que presionan Donde les duele A la dictadura Cubana Fíjense si es así Que están haciendo Promociones Para los Meliá Videito De promociones Venga Meliá Meliá listo Para ti Ahora van a abrir Varadero Dice que van a abrir Varadero Para el día 15 de octubre Que ya Van a dar Excursiones Afuera de los hoteles Y todo No es como los turistas Que estaban yendo A los callos Que no fue nadie No, no Ahora si van a dejar A la gente Que vayan Que salgan Todo, todo No tiene un peso Allá los turistas Que quieran ir a Varadero A infectarse De coronavirus Porque yo quiero ver Yo quiero Yo, a mí me encantaría Ver Que vaya un avión De canadiense Y que ese avión De canadiense Se infecta en Cuba ¿Cómo va a entrar Ese avión A Canadá Otra vez? ¿Y qué explicación Le van a dar Las autoridades cubanas Que venden Cuba Como el paraíso seguro A esa nación Que tan ciegamente Cree Y envía turistas Para allá Vamos a ver Caballeros Mira Varadero Como dicen ellos Que va a estar listo Este es el comercial De Melía Déjame verlo Déjame verlo En Melía Cuba No paramos de soñar Con tu regreso A la isla grande Del Caribe Por eso hemos diseñado Ese futuro Que será más seguro Para nuestros clientes Empleados Más seguro Si no te montas En un elevador ¿Ok? También hemos diseñado El fin de tus días En unos minutos Si tú quieres Te montas En un elevador Melía Déjame verlo Y colaboradores Durante este tiempo Nos hemos enfocado En crear un nuevo entorno Que tiene como premisas La seguridad La higiene Y la digitalización De procesos Para garantizar El bienestar De todos Descubre el programa Stay safe with Melía Un protocolo creado Para que vivas Experiencias inolvidables En un hotel Más seguro Melía Cuba Tiene un equipo Altamente comprometido Que aplique El nuevo protocolo De higiene Y protección sanitaria Desde su llegada A las instalaciones Y durante el desempeño De sus actividades diarias Cada trabajador Cuenta con medios Personales de protección Y recibe formación Sobre las nuevas medidas Del programa Además de capacitación De parte de expertos Del prestigioso sistema ¿Y tú le crees a Melía Que están capacitando A todos sus empleados? Que cuando se desprende Un elevador Y muere Allí un cubano Ellos dicen Que no tienen nada Que ver con eso Que es la empresa Que tiene que dar El mantenimiento A los elevadores ¿Cuál será La respuesta De Melía? Si tú te infectas Con el COVID ¿Qué dirán Los especialistas? Bueno yo sé Lo que te van a decir Te quedas En un centro De aislamiento Aquí Pagas todo el tratamiento Y te vamos A sacar todo el dinero Y si te mueres Le echamos la culpa Al imperialismo Si total Aquí todo el mundo muere Y a nadie le importa Y nadie reclama nada Caballeros No viajen a Cuba Tenemos que seguir Impulsando la campaña No viajes a Cuba Fíjate si esta gente Están en la TEA En la TEA total En la TEA incendiaria Están Que los hoteles Melía También impulsan El hecho de cosechar En el techo En el techo del hotel Cosechan un huerto Natural Para surtir la mesa Buffet Con unos tomaticos Así cagalitrosos Me imagino yo Mira para allá Las terrazas De los hoteles Toda sembrada Una experiencia única Ven a vivir La miseria comunista Ven aquí Recoge tu papa A la escuela al campo En Melía Disfruta De lo que son Campos de trabajo Forzados Para los cubanos Que ellos le llaman Escuela al campo Mira esto caballero Mira que vergüenza No les da pena esto Es para que le diera vergüenza Pero vergüenza Vergüenza Para que le diera vergüenza A la cadena Melía Para que le diera vergüenza A los operadores A los turoperadores Del mundo Que venden Esta porquería Ay por favor Señores No viajes a Cuba Díselo a tus amigos Díselo a todo El que quieras Díselo a todo El que conozcas No viajes A Cuba Seguimos impulsando Desde aquí El parón Hasta diciembre La campaña No viajes a Cuba Y seguimos impulsando También el despertar De los cubanos Por el mundo En Francia El día 10 de octubre Se va a celebrar Frente a la embajada cubana Una manifestación Convocan Los cubanos franceses Con este video Y lo hacen De esta manera Cubanos de Francia No debemos seguir Virando la cara Ante tanta injusticia Nuestro pueblo Nos llama A gritos de silencio De llanto Y de sufrimiento Unámonos a ellos Hacemos la voz Por ellos Hagamos juntos Que se haga realidad Nuestro más grande sueño Cubans de France Le jute de gloire Et arrive Únanse a nosotros Este 10 de octubre A partir de la 1 de la tarde En Marsella En Toulouse Y en París En una manifestación Por la democracia En nuestro país Contra la dictadura Por la libertad De todos nuestros presos políticos Contra la represión Hermanos cubanos de Francia Por nuestras familias Basta ya de juicio No importa Si ya no estás en Cuba ¡Bravo! Espero que Zoe Valdés participe ¿Verdad? Todo lo que impulsan Es lo que tú dices Que tú compartes La libertad ¿Verdad? Entonces espero que participes En esto A ver si Facebook te perdona Italia también Convoca 8 de octubre 10 de la mañana Frente a la embajada Cubana En Milano Creo que es Milano De a ver ¿Hay un video Sapirain? ¿O es solo esta foto? No hay una señora Que invita Una señora Que desde Italia Yohannis Hay una señora Que desde Italia Invita a la gente Mírala aquí Ponmela ahí Sandy Por favor Ey tú cubano Residente en Italia El giorno 8 A las 10 de martino Si será Una manifestación En frente a la embajada De Cuba En contra de la dictadura De extrema izquierda Que impera En nuestro país Súmate cubano Súmate Te aspetiamos ¡Viva! 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 Y también Costa Rica Una velada en Costa Rica El 8 de octubre Cubanos en Costa Rica Harán una velada Por la libertad De todos los cubanos Y también Por la liberación De los presos políticos Convocan De esta manera Cubanos En cualquier parte del mundo En la que te encuentres Te estamos convocando Este 9 de octubre A que te unas A una vigilia Por la libertad de Cuba Se estará realizando A las 12 de la noche Víspera Al día 10 de octubre Día en el cual Carlos Manuel de Céspedes Uno de los héroes De la patria Le dio la libertad A los esclavos Estaremos denunciando A todos los asesinados Por la dictadura Castrista Pidiendo La libertad Para los presos políticos En solidaridad A la familia Miranda Leiva También en solidaridad A los periodistas Independientes A los youtubers Cubanos Que han sido multados Con la ley Número 370 Para ser callados Por decir Solamente Y nada más Que la verdad También en solidaridad Con la ONPACU Y el movimiento De San Isidro También vamos a estar recordando Ahí está Todo el mundo Vigilia 9 de octubre Y la ONU también Cubanos convocan Frente a la sede De la ONU Así que toda la gente Que esté Por allí Puede participar Una manifestación 10 de octubre A partir de las 3 de la tarde Hora del Este Frente a la ONU En Nueva York El cambio Es ya Y también La caravana Anticomunista Que se celebra En Miami El 10 de octubre A partir de las 9 de la mañana Una caravana Que es Multipartidista Una caravana Que no tiene nada que ver Con las elecciones Pero si tiene que ver Con el grito de libertad De los cubanos Y los latinos En Miami Así que se convoca A la comunidad venezolana Nicaragüense A la comunidad cubana Y también Para exigir La liberación De Hong Kong A partir de las 9 y media De la mañana Saldrían De el Miami City Casino Ahí en Flagler Y la 37 Y por supuesto El 10 de octubre También El magno evento La fresa del pastel De esta Gran jornada Anticomunista El Free Cuba Un Fast Free Cuba Fast El cambio ya es Free Cuba Fast Lo vives y lo ves Free Cuba Cubanas al poder Recuerda que estamos Recaudando fondos Para toda la gente Que quiera colaborar Con este festival Va a ser Autocine El concepto de autocine En el Marine Stadium Aquí en Key Biscayne Están los planos Está toda la infraestructura Creada Ya la ciudad Está trabajando En los permisos Le agradezco A toda la gente De la ciudad Del condado De las oficinas Que tan amablemente Están viabilizando Todos los trámites Para que este evento Sea el éxito Que pretendemos Muchos artistas Confirmados Mucha gente Ya llamando Reservando Sus espacios Recuerde que se van a vender Algunos espacios Concepto VIP Para que las personas Puedan colaborar Indirectamente Con la producción Para pagar los gastos De este festival Primera vez Que se celebra En Miami Esta jornada No es un festival De una hora No es una presentación No es un concierto Es desde las 10 de la mañana Hasta las 11 de la noche Todo el 10 de octubre Así que toda la gente Que quiera disfrutar Con sus artistas Que quiera pasar un rato Con su familia Ya lo saben Marine Stadium Este 10 de octubre Este sábado Señoras y señores El Free Cuba Y el himno Nuestro himno Que impulsamos Desde este programa Siempre Para que todos Los cubanos En el mundo Se levanten Para que todos Los cubanos Dentro de la isla Sientan el apoyo A este tema De nuestro querido Lester Hojas Que seguimos abiertos A lograr Hacer un We are the world Así como los 46 En los 80 Lograr hacerlo Este tema En nombre de la libertad De Cuba Para todos Nuestros hermanos En la isla Date la mano Cuba Si a ti te palpita El corazón Cuando alguien Te habla De tu país Solo existe Hermano La razón Hay tanto de ti Que sigue allí No importa Si ya no estás En Cuba Dios es extraña De eso No tengo duda Y puede que pasarán meses Puede que pasarán años Pero esa tierra Te mereces Porque nunca lo hiciste Vácil Sigue siendo Cuba No importa Si ya no estás en Cuba Yo sé Tú puedes Luchar No tengas duda Es querer y veridad Y depende de tu familia Sales a luchar Luego el sol La lluvia Y si tuviste Es que emigrar Es porque el beneficio Está lejos de Cuba Esa es la verdad No todos pudieron llegar Son muchas Las familias Hoy piden ayuda Pero nunca Nunca me volví a olvidar De aquellos que partieron Porque eran censuras Y de verdad Me fui Aquello estaba malo Y en candela Yo sin zapato Y pa' la escuela Sobreviviendo Con mucha escuela Con el cigarro Me duele mi abuela Que digo la verdad No me arrepiento Mi cuerpo Fui de libertad Los cuatro vientos Aquello estaba Super violento La policía Los dos palos Sin lamento Nos quieren desunir Con más tormento Y los cubanos Somos jugos Fuera adentro Te digo la verdad Yo no te miento Mejor saca De adentro El sufrimiento Tantos años Tanto tiempo Mil promesas Quiero cumplimiento No hay más chance No hay más tiempo Vamos a unir Lo que llegó Nuestro momento Oye Vamos a unirnos No harán caso A lo que dicen Por allá Tú no eres humana Luego cubano Tú no eres mi derecho Yo solo estoy pidiendo Un cambio para Cuba Que tenga libertad Mira Todos estamos pidiendo Un cambio para Cuba Y que tenga libertad Pero quienes están confirmados Uno de los que están confirmados Para el Free Cuban Fest Este 10 de octubre Es el rey de todos Los reparteros Que fue el primero Que dijo Oye Yo voy para allá Pero tú sabes qué Vamos a meternos un poquito En la vida íntima de ellos ¿En qué andan Los artistas? ¿En qué andan los artistas? ¿En qué andan los artistas? Vamos a chequear ¿En qué andan? Y este segmento viene presentado Por las Villas Jewelry La mejor opción El mercado de las joyerías Si usted está buscando Una cadena cubana Una manilla cubana Una medalla cubana Pues las Villas Jewelry Es la mejor opción Tú sabes que pasé por allí Hoy con mi hija Con mi hija Mona Y me ha regalado La gente de las Villas Jewelry Un azabache maravilloso Con unos ojitos De Santa Lucía Para romper El mal de ojos Yo, Aris Hazle un despojo A la niña Mi amor Que después Que le puse El azabache La veo más Más levantadita Usted pase Por las Villas Jewelry Lo mismo Para comprar un azabache Que para valorar Los precios Que para vender Su oro Porque tienen El mejor precio La mejor atención Y el mayor inventario Recuerde que hay Tiendas físicas Una en Hialeah La otra en el Southwest de Miami También está La aplicación Completamente gratis Las Villas Jewelry Que usted puede Descargar A todos Los sistemas operativos De teléfonos celulares Y también está La tienda online Las Villas Jewelry Punto com Donde todo 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 lo que brilla Así es El gato se asfixió Ay caballero Que poco dura la paz En casa del pobre Mi amor Pero ahora ¿Cómo es esta? Mira Chocolate arremete Contra todos Contra el chulo Contra yo mil Contra todo Bronca otra vez Se acabó la paz La vida de Chocolate Con paz Es una vida aburrida Es una vida inservible Porque si Él no tiene Una razón Para decirle Rata Puerco A la gente No hay Composiciones Posibles No hay crecimiento Artístico El rey El rey El rey El rey El rey albis manuel mire aquí también como tiró sus ataques es así grande que ha cometido porque es una persona que es él no me importa no me importa debemos debemos no debo yo debo yo poner un poquito ponerle para la talla porque estoy lastimando lo no estoy lastimando a mi público él sabe que se den cuenta para los que están pegados somos nosotros ambos dos los artículos aquí para allá y allá para acá dénse cuenta que ustedes no sólo que están pegados ustedes no son de lo que están hablando el día entero ustedes no son de lo que están diciendo quién es mejor fula me entiende pero es que la bola está entre ahí entre yo y él entre él y el chulo quiero que no mal no mal interprete el post que puse no estamos bajando la guardia nadie el chulo me tiró a mí dos o tres canciones en su cd que son directamente para mí eso ustedes lo saben el otro también cuando sacó los champions me tiró como dos canciones su cd y eso ustedes lo saben ya ustedes están viendo el previo de mi respuesta nada quiero que ustedes sepan creo que sé que la canción que usted venga y que tiene la cara bruces que ese que dice pelagatus esta es la respuesta para chulo año mil ok hay la respuesta para ellos dos porque yo me tiraron a mí ok y ahí lo estoy respondiendo cuando salga el día 7 de noviembre esa tiradera ustedes van a sentir la presión y si no que se pongan a rapear conmigo que ninguno de los dos rapean más que yo no obstante a eso no se le está tirando a nadie ni se está bajando a nada bajando la guardia a nadie este life ok en él no se le está bajando la guardia nadie eso no existe tal lo que se le está aplicando el caballero no sean tan idiotas haters no sean tan idiota youtube no sean tan idiota las dos o tres colegas de género no sean realmente para hacer y date cuenta ahora está quemado bien mira que está quemada ahora mismo en todos los top de ay pero no puede ser me lo dejan en lo caliente caballero pero porque chocolate mira chulo yo te voy a decir una cosa mira ponme al chulo aquí al chulo chulo no al arreglado tú eres la esencia tú eres el que vive dentro del otro que se ha hecho los dientes y que tiene los anillos de oro de brillante pero tú eres de verdad el verdadero el chulo el yo interior eres tú por eso te quiero hablar a ti mirándote a los ojos por favor chulo el de verdad el verdadero chulo mira me vas a tener que pagar derecho de autor para que sepa porque ya esto no es un plagio de una canción señoras y señores ponme el chulo de hoy para que la gente vea la cara del culpable este hombre que tú ves aquí que aparenta ser divino tan amable y efusivo la canasta como a mí es un gran necio un plagiador ingreído egoísta y caprichoso mira chulo aquí todo el mundo sabe papá tú serás el presidente pero yo soy la primera dama del reparto como tú vas a venirte aquí a hacer el cómico a hacer un tema vas a hacer un tema con mi frase insignia de este programa con el eslogan de este programa miren el tema que tiró el chulo no va ese no es el tema él le puso hay que joderse me voy a oye chocolate llámame llámame que nos vamos a poner juntos en esta demanda porque si a ti te tiran y a mí me roban la frase oe choco hermandad hasta la muerte engancha el dedo chiquito ahí bueno no es que el dedo chiquito de chocolate es muy grande choco llámame que estoy contigo porque mira tú estás en el festival en el free cuban fest y el chulo brilla por su ausencia el chulo graba y le preguntaron de política en una cosa de molusco con una entrevista de molusco y se fue por la tangente de tu que valiente verdad que qué cosa chuli papi y cuando tú vas a empezar a hablar mi vida va a hablar o es que no sabe qué coño va a hablar de haber como como suena el tema a ver si me gusta porque si me gusta el tema le presto la frase deja ver cómo suena cuando yo llego tienen que correrse hay que joderse no confunda valenciano con con veces hay que joderse está como leptona yo pensé que hay que joderse conmigo ahora sí chulo la mía va primero para que sepa y ya las tengo registradas todas en spotify ya la tengo toda registrada en itunes en todo voy a sacar mi propio disco lo que pasa estoy ensayando bien la tirana porque así se vaya se va a llamar la tirona para que no me demanden porque tú sabes que los derechos de la lupe todos están protegidos mira aquí el momento en el que entrevista molusco sé que molusco un conductor puertorriqueño de los más queridos y conocidos dentro del género urbano bueno pues le hace una entrevista al chulo pa y el chulo habló tremenda acá bueno no habló bastante para los que nunca hablan ha empezado también a dar su pasito de verdad pero nosotros venemos de una isla donde hay pocos recursos donde los músicos tienen hay coño chulo pero empieza así papi coño pero qué vergüenza venemo pero es que decir venemo es más difícil que decir venimos vaya la lengua de por si te lleva a decir venimos él dice venemos que es de veneno de haber pocos recursos donde los deportistas tienen pocos recursos para poder hacerse grandes o donde los médicos tienen quiere decir que en puerto rico los artistas que están en las favelas en la como se llama en la los los guetos los caseríos no tienen necesidades dice él que no que la culpa es de que bueno venemo pero bueno tú vene tú venera venera solo porque yo vengo venemos de venería no sabemos estoy dando la vuelta deja ver pocos recursos pero abunda el talento molusco mucho talento en cuba yo creo que que con talento disciplina trabajo y teniendo fue podemos salir adelante sabe la mayoría de nuestros especialistas en cuba deportistas músicos se quedan en otros países buscando una mejor vida para nadie es un secreto lo que está pasando ahora mismo en mi país cuba lo que están sufriendo mis hermanos en cuba se pasa mucho trabajo molus somos un país del tercer mundo que casi no recibimos ayuda la economía está bien mala le pagan muy poco a los especialistas quiero aprovechar la oportunidad molio el espacio para agradecerle a chocolate por por eso que hice por mí cuando salí a la prisión y por el gesto que tuvo de apoyar migrador conmigo y darme la mano para lo más hay como ha saltado el chulo de no sabía salir de los especialistas cuando estaba hablando de política dijo ya me estoy me estoy enredando mucho le quiero agradecer a chocolate que no tenía nada que ver con lo que estaba hablando pero bueno fue lo que le vino a la mente para oye chulo vía y un vía y un despertar vía y un caminito habló de los especialistas dos veces de los deportistas y los especialistas que le pagan poco y los especialistas que se quedan por el mundo vamos a ver si en algún momento te especializas en hablar de las palabras respectivas libertad dictadura represión hambre viste por favor chuli porque mira aquí hubiera quedado muy bonita como tú le estás explicando a molusco somos un país del tercer mundo que vive bajo una dictadura ahí hubiera oye qué lindo hubiera quedado ahí también cuando le dices no molusco que le trata de viste lo tutea molu molu como si fuera su íntimo todos los días molusco lo llaman te de dormir hermano te quiero si molu molu bueno chulo también hubiera hubiera quedado perfecto que tú tirarás allí queremos libertad para nuestros hermanos pero nada poquito a poco poquito a poco ha hecho mejor ha hecho mucho más que julian obviedo ha hecho mucho más que el micha ha hecho mucho más que ya carta ya carta que ahora es el culpable de que paulo fe haya cantado en new jersey según víctor jersey según víctor jersey el culpable de que paulo fg haya cantado en new jersey es de ya carta porque el concierto era de ya carta y fue ya carta el que pidió que subiera paulo fg quiere decir que ya carta que es un artista que vive aquí que residente norteamericano sé todavía si él si ha logrado ser residentes realmente con el prontuario de agresiones a mujeres y drogas y todo lo que sabemos que ha sucedido que hemos contado aquí quiere decir que este tipo de chicos que llega a eeuu que son inadaptados que tienen miles de problemas con la ley son los que impulsan y amparan a los comunistas como paulo fg que vienen aquí a cantar y a ganar dinero para llevar para cuba para la dictadura verdad esto es lo que tenemos estas son la gente que impulsan realmente que paulo fg y los doble moral se presenten aquí en eeuu ya carta de verdad de verdad tuya carta bueno también si analizamos el prontuario policial de víctor jersey el organizador del evento nos damos cuenta porque entre todos se cubren mira víctor jersey tal y como amenazó ayer este muchacho que pobrecito a duras penas sabe respirar respira este niño porque no hay que pensar para respirar él le dio una entrevista adrián fernández para decir que guau yo soy un doble moral porque yo hace tres años entrevisté a paulo fg cuando este programa estaba en el diario las américa y estaba comenzando y yo no le pregunté a paulo fg por política mira jersey para que tú te enteres de las cosas mi vida porque yo si estoy al tanto de todo tú eres que te hace el ciego los que como tú quieren seguir viviendo de traer comunista y gente descarada aquí tú eres el que te hace el loco yo no yo estoy bien claro cuando yo entrevisté a paulo fg en el diario las américas lo entrevisté y no se sabía todavía que paulo fg había participado como testigo como invitado especial en la boda de alexis castro soto del valle no teníamos todavía en aquel momento las pruebas que ponme las fotos andy de yo no entiendo cómo es que ustedes no tienen esa foto que sabe que la vamos a usar paulo fg directamente con fidelito directamente con alexis castro soto del valle en esta celebración privada no teníamos en aquel momento esta información ni estas pruebas y a mí me gusta hablar con pruebas víctor jersey yo hablo con pruebas por eso es que estoy solicitando el historial de tu causa para saber por qué razón alegadamente tú entraste por una cosa y cumpliste mucho menos del tiempo correspondiente será porque colaboraste con las autoridades quemando a los demás a lo mejor vamos a ver cuando me llegue el récord policial porque ya lo solicité porque nosotros podemos solicitarlo como prensa víctor te dije ayer que esto comienza ahora no es bullying se llama respuesta a tu prepotencia se llama democracia y libertad de expresión lo que no permite paulo fg ni la gente que paulo fg secunda en cuba nosotros aquí si la defendemos y si la ponemos en práctica querido víctor jersey miren lo que le dijo víctor víctor hito a adrián fernández ayer este vídeo viene presentado por univista insurance la mejor opción para que usted consiga un agente de seguro mediante la aplicación de univista recuerde descargue la aplicación que completamente gratis te va a poder localizar el agente de seguro más cercano a usted y al área en donde se encuentra si usted tiene licencia de agente de seguros pues entonces usted puede trabajar con univista insurance porque están solicitando empleados y lo hacen de esta manera es usted un agente con licencia 220 215 univista insurance lanza su nueva aplicación inscríbase completamente gratis para recibir llamadas de miles de prospectos buscando la gente más cercano trabaje desde su casa las horas que usted desee con capacitación ilimitada una amplia carpeta de compañías de seguro acceso a nuestros sistemas y leads directamente de la empresa con las mejores comisiones en el mercado el cupo es limitado así que baje la aplicación ahora y contacte a univista insurance su mejor opción es tu mejor opción así que descarga la aplicación prueba los servicios de univista llama al 3 0 5 5 5 8 25 92 y en este momento los agentes especializados están listos para asesorarte univista insurance está trabajando para ti si señor vamos a ver qué dijo victor jersey en esa entrevista que anunció como si tuviera oye el número de mi caja fuerte como que si lo que fuera a decir fuera oh my gosh trascendente adrián fernández estuvo bien le pregunto bien me gustó como lo llevo adrián fernández pero realmente lo que dijo victor jersey es más de lo mismo guata en el cerebro lo que hay de saber hay un momento en que un promotor cubano analiza y dice wow si mi público tuvo que salir de la isla como voy a traer a un artista que apoya ese régimen no hay un momento no hay un momento en que piensa en ese público que tal vez se siente un poco ofendido por eso yo te voy a responder esa pregunta con esta respuesta yo me acuerdo que cuando yo era niño y vivía en cuba mi madre le gustaba mucho la música de celia cruz de willy chirino y la ponía en la casa y mi abuela con mucho temor ven y le decía hija baja esa música un poco no va a hacer que nos metamos en problemas hermano este tipo y estas personas que me llamaron están actuando de la misma forma para el tomando no papi no tú no puedes comparar a paulo efe con celia cruz el problema tuyo víctor jersey es que tú quieres justificar lo que estás haciendo para ganar dinero a toda costa tú quieres guataconear a todos los artistas comunistas porque es que además son los únicos que van a venir por seis mil dólares que es lo que está cobrando paulito fg ustedes están tratando de vender ahora mismo en naples en tampa paulito fg por seis mil dólares tú eres un esquilero tú eres un arrastrado víctor jersey tú eres un promotor de baja monta y por eso tienes que trabajar con este tipo de pseudo artistas que no te importa absolutamente nada lo que haya hecho paulo que haya tenido o tenga relaciones con la alta cúpula castrista a ti no te importa eso porque tú no tienes vergüenza víctor jersey porque tú eres de las personas que eres capaz lo mismo de traficar marihuana según el récord policial alegadamente que traer a beat a este niño a paulo fg oa cualquiera que te pueda dar cuatro kilos hijo esto es lo que pasa caballero que es una vergüenza por eso es que la música cubana y los artistas cubanos cada día tienen menos exposición porque tú crees que gente de zona ha triunfado porque no se relaciona con esta gentuza porque los eventos de gente de zona lo planifican los grandes promotores y las grandes compañías como león y torres que también lo hacen las grandes compañías de publicidad los que contratan a este tipo de tareco publicitario esta gente es porque lo que tienen para pagar y necesitan cobrar son dos mil pesos como el micha que ahora lo están anunciando próximamente en new jersey y viene con tres varas de hambre de cuba eso es lo que pasa esta gente no tiene ningún tipo de moral si tú comparas celia cruz con paulo fg y tú comparas la censura que ha tenido celia cruz durante años en la cuba comunista con que nosotros te digamos que tú eres un descarado por trabajar con paulo fg la diferencia es que tú en libertad puedes hacer que paulo fg cante como lo hizo que cantó que a ti te te importó un un rábano el reclamo de la gente por eso cada vez el público cubano fue menos a tu actividad por eso eran 150 personas por eso la mayoría de la gente que fue a bailar con paulo fg fueron peruanos y fueron de otras nacionalidades porque los cubanos tienen vergüenza víctor que tú no la tengas y que algunas personas que están contigo en esta empresa no la tengan no significa que el resto de los cubanos no la tengamos querido deja ver qué más le contestó adrián fernández mismo método o sea no no estás conmigo estás en contra no piensas igual que yo no puedes escuchar su música no puedes ir a su evento no puede estar para ahí la gente puede escuchar la música de paulo fg todo lo que quiera nosotros tenemos la libertad absoluta de decirle a las autoridades las autoridades norteamericanas que no permitan que paulo fg se presente aquí y ya que se presentó tenemos el derecho absoluto de investigar y de preguntar quién le está pagando a paulo fg y cómo es posible que paulo fg este este aprovechando su visa waiver de ciudadano italiano para esperar el año y un día en eeuu todo eso lo sabemos y todo eso lo he reportado yo personalmente y yo le voy a hacer seguimiento a esta noticia y tú vas a tener que explicar cómo le pagaste a paulo fg porque pablo fg no tiene visa para trabajar en eeuu el que viene con visa de turismo waiver la visa de los ciudadanos europeos no puede trabajar en eeuu a no ser que tenga el otro proceso de la y con de la y 129 completado pablo lo tiene porque en los récords públicos no aparece ningún documento de paulo fg que pueda trabajar en eeuu entonces a quien tú le has pagado víctor a quien le pagaste a julio millor para que julio millor cobre por su compañía y le haya pagado a paulo fg y haya carta aparte pregunto no sé si fue así o le pagaste a la mujer de paulo fg que se quedó aquí previamente tienes que explicarlo tienes que explicarlo tú presenta a los artistas que a ti te da la gana amén del historial de colaboración y de complicidad con la dictadura tú lo haces bueno pues tienes tu derecho a hacerlo nosotros también tenemos derecho a exigirte explicaciones a la gente que si no quieren ver como pueden ver los precios a la gente que si no quieren ver como hay un problema en el micrófono se está tapando algo que se está escuchando un poco mal no sé se estaba diciendo que esa noche fueron mucha gente mucha gente a bailar la música sin importarle de qué partido político sólo que cuáles son sus preferencias religiosas eso a la gente a la gente que fueron ahí no le interesa yo trato de traer música cubana cultura cubana aquí arriba no importa que tu religión para nadie está hablando de religión no te vayas por la tangente estamos hablando de acercamiento con la dictadura víctor jersey no tiene que ver con religión a nadie le importa si paulo fg santero o alventista del séptimo día o testigos jehová aquí estamos hablando de política de respaldar a la dictadura que oprime a los cubanos de decir vota sí y después salirle huyendo a la libre tripa que te toca y venir a pasar a eeuu la pandemia y ganar dólares aquí y esperar la ciudad la residencia norteamericana aquí con cómplices como tú eso es lo que estamos hablando y eso es lo que te estamos criticando a ti víctor jersey yo te he dado promulio publicidad a varios eventos tuyos de artistas que no tienen absolutamente nada que ver con la dictadura y no ha existido problema alguno y lo he hecho con todos los promotores y lo hago con todos los eventos paguen o no paguen lo hagan de gratis lo hagan pagando lo hagan como lo hagan víctor jersey ese no es el problema el problema es que tú contratas o estás contratando artistas que tienen una relación directa con la cúpula castrista vuélveme a poner la foto porque a lo mejor víctor jersey que tiene aquí tantos años y no sé cómo se hizo ciudadano americano con el récord policial verdad tendríamos también que ver si es ciudadano norteamericano porque ya yo sospecho todo lo que diga esta gente todos son unos mentirosos mira paulo fg en la boda del hijo de dalia soto del valle y fidel castro ru y el que está allá atrás con la camisa de dos colores blanco y negro es fidelito el que saltó sin paracaídas por la ventana del hospital viste y paulo fg hija y la maría mompié estaban ahí en esa boda una boda secreta que se hizo sin el consentimiento de dalia soto del valle mira paulito ahí mirando alegremente como el hijo de dalia firmaba el documento matrimonial de eso es lo que estamos hablando que tú contraté al chulo que vive aquí toque el chulo a nadie le importa te puede gustar o no gustar lo que diga el chulo pero el chulo vive aquí el chulo no viene desde cuba después de decirle a los cubanos embarcate sigue apoyando esta porquería no viene de cuba para acá a comer bien a ganar dinero y después que ha embarcado a todo el pueblo de cuba viste esa es la diferencia víctor yo sé que te va a costar trabajo entenderlo porque la gente obtusa como tú no entiende nada más que lo que le digan que tiene que entender lo correcto yo quiero bailar yo creo que son taradas gente tarada esto lo que ha dado la revolución cubana caballero este es el subproducto el sucedáneo de la revolución cubana deja ver me entiende yo no estoy tratando de respeto a nadie si tú no quieres que sea que sea no vayas alegría pero hay un punto que hay personas que sí se podrían sentir ofendidos porque viéndolo a él o viendo a cualquier otro artista o persona que haya apoyado en su momento a ese gobierno ve 20 como que se lo están poniendo en la cara y por eso es que tal vez se ofenden mucho y entonces es lo que tal vez algunos promotores deberían un poco analizar porque se deben a un público que de alguna manera tuvo que irse de cuba por esas mismas razones y eso es lo que se lo que se puede entender un poco de la gente también ya es el mismo público de cuánto estás hablando qué que escribía a esta persona no se da cuenta que esta persona hace tres años atrás entrevistó a paulito fue su programa de entrevistó y lo trató con un rey esta misma persona de las cuales siguen a este personaje que no voy a decir nombre que me está atacando me está difamando no me llamó hasta mercenario que no yo no dije yo no dije mercenario víctor dije no te voy a decir mercenario porque eso lo usa la dictadura cubana yo no te dije mercenario lo ves que no entiende ves que el muchacho tiene tiene una neurona una una es mono neuronal deja ver escenario en el diccionario porque yo dije mercenario y esta misma persona entrevistó malito hace tres años y lo trató súper bien en su programa entonces de cuándo va a dar cambios para desde que salió esta foto víctor que tú no te enteras porque como en new yersi llega la señal tarde tú no te enteras papi porque salió esta foto que fue después de la entrevista que yo tuve con paulo efe fue que aparecieron todos estos datos víctor y lo explicado mil veces claro a ti no te conviene saber eso porque la única forma que tú tienes para defender al descarado de paulo efe es decir pero lo entrevistó pero él lo entrevistó yo pude haberlo entrevistado y lo puedo entrevistar mañana y le voy a decir exactamente todo esto que te estoy diciendo a ti en este momento y paulo efe tiene que explicar cuáles son las relaciones con la alta cúpula castrista porque no todo el mundo puede ir a la boda de uno de los hijos de la alta cúpula de la alta cúpula 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 o sea el que más mandaba al que más meaba fidel castro russo deja ver qué más dijo víctico como esta persona no sabe que estoy hablando manipula la información a su conveniencia o sea en aquel momento para mí si era bueno y era un cantante excelente un ícono de jugo porque le dio una entrevista la cual le subió el rey en su programa muchísimo para él a ver que a ver víctor yo no necesito rating yo tengo 30 mil 40 mil personas lo que tú nunca ha tenido en un evento de los que tú haces mi vida hay víctor pero lávate la boca antes de hablar hijo de estas cosas no te da pena que tú no lograste llegar a 300 personas te quedaste en 150 y pico de personas en tu evento mediocre y tú estés hablando de rating cuando yo tengo en este momento 20 mil personas 20 mil 380 personas conectadas visto y no están aquí para ver la mierda que tú estás hablando están aquí desde que comenzó el programa viste víctor la diferencia entre tú y yo yo me siento aquí porque yo tengo a ti yo a ti yo papá y cuando me tengo cuando me equivoco y tengo que rectificar yo salgo aquí cosa que no eres capaz de hacer tú porque no eres hombre para hacerlo y ese caballero me equivoqué caballero la mente y la pata perdónenme eso lo he hecho yo aquí tú no estás perreando de que yo sí yo voy a seguir trayendo a pablito bueno pues cada vez que traigas un artista va a tener que enfrentar lo que va a enfrentar porque pablito cantó en new jersey cada vez que traigas a un artista vinculado a la dictadura cubana lo vas a tener que explicar te lo garantizo víctor jersey ese es mi trabajo a eso me dedico yo así que vamos a ver ya sacamos a jayla ya sacamos a jayla de eeuu vamos para pablito y después todos y cada uno de los que vienen aquí porque buena fe no ha vuelto porque yo me no ha vuelto porque hay la no ha vuelto serrano porque no pudo venir por este programa y estamos para ti víctor jersey estamos para ti de verdad la justificación es esa que paulito no me dio entrevista cuando yo le pedí entrevista a paulito cuando yo te llamé y te dije víctor consigue una entrevista con paulito efe hijo por favor pero usted no tienen otra manera de justificarse aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de moral algo que tú no sabes moral m-o-r-a-l moral deja ver y después de esta experiencia que realmente ha sido fuerte contratarías algún otro artista que algún de alguna manera se ha visto vinculado con la política de cuba hermano yo y mi socio había ahora mi compañía y el ciclo 8 es la primera compañía que se enfrenta a este hombre que cuando la mujer por un artista lo que no le confía yo no soy promotor yo no tengo un nightclub a mí no me importa absolutamente nada de quien canta o quien no canta víctor estamos hablando aquí denunciando a los artistas doble cara y doble moral y a los empresarios doble cara y doble moral yo quiero dejar en el aire una pregunta para víctor jersey y para las autoridades si los eventos que prepara víctor jersey todos son pérdidas de dónde sale el dinero que este hombre utiliza para contratar a los artistas se podría estar lavando dinero de algún lugar de alguna mala gestión pediremos una investigación para estar seguro de esto pediremos una investigación víctor jersey nosotros somos la única compañía que le hemos puesto el frente y hemos hecho el evento por encima de todo que vale para te recuerdo que hay la también quería cantar y dijo que sí que iba a cantar y después a última hora no pudo cantar no eres el único ha habido muchos empresarios muchos y por eso tengo tantos enemigos a los cuales saludo desde el fondo de mi corazón en este programa la mayoría de ellos la mayoría de los que apostaron por la presentación de gaila hoy están repatriados en cuba y ni siquiera ellos viven aquí fíjate que caliente se le puso todo ve buscando a lo mejor hay una casa en quemado de güine por allá que te la pueden comprar o te la pueden rentar de haber y lo voy a volver a hacer si el público si el público si el público si el público nos pide a una escrita cubana como lo quieren ver lo vamos a traer lo vamos a traer nosotros somos promotores de música cultura cubana yo no soy político yo no conozco nada de política si me entiende si hay que volverlo a hacer me pregunta eso lo vuelvo a hacer bueno él se define como un ignorante él mismo con eso termino el mismo se catalogó yo no sé nada yo no sé nada el que no sabe nada es un ignorante así que como no sabes estamos obligados a enseñarte miren al momento en el que él dice que ya carta es el culpable de la presentación de paulo fg mírelo aquí julio millor me encantaría que me explique que nos cuentes a todos si esto es cierto julito verdad porque tú eres el manager de ya carta deja ver en realidad acá está el evento de la carta de la carta invita a paulito a cantar el evento era de acá está un inicio sí sí o sea en la promoción que puso el líder fue en vida especial ya gasta porque en realidad ponme ahí el cartel que ellos retiraron porque víctor y él se cogió miedo el que es tan bárbaro y que le dio la cara a la bestia la hidra de legna que le cortaron la todas las cabezas de 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 la publicidad que él retiró paulito alante y a carta atrás en quinto plano asomado a través de una rendija mira paulo fg invitado especial ya carta es todo lo contrario a lo que estás diciendo víctor tengo que creerte mientes con esto descaradamente porque no te acuerdas ni el flyer que tú mismo subiste y tengo que creer que todo lo que estás diciendo es verdad pobres almas en desgracia de haber pero la gente estaba viendo palito fg y se hizo de forma estratégica en realidad el evento de la carta me entiende el evento era completamente de la carta palito fg solo fue un invitado del evento y todo el mundo disfrutó lo mismo de la carta había mucha juventud que quería ver a la carta había mucha gente de un poquito mayor edad que quería ver a palito y es de eso se trata todo esto yo yo no yo no quiero saber ni quiero meterme en nada política lo mismo es traerle música cubana a mi público de arriba música humor arte lo que sea que tenga que ver con mi cultura donde yo nací estoy super orgulloso en mi país realmente independientemente del pensamiento de cada cual la libertad se respeta que tú traes al artista que tú quieras traer el público es el que decide si va si no va es una cuestión de 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 lo que decida la gente si tú quieres quedarte en casa porque no te gusta o no quieres verlo por su preferencia sexual religiosa quédate en casa si quieres ir a la puerta de la discoteca con un cartel a expresar tus sentimientos lo puedes hacer también yo no estoy en contra de eso para eso vivimos en eeuu de américa puedes hacerlo puedes para eso siempre y cuando no llegas a nadie no les diré como hicieron conmigo me llamaron los otros números vuelvo repito de américa atacándome un momento que un señor me llama con mis hijos al lado diciéndome malas palabras sentiste amenazado de alguna manera en algún momento el éxito de este concierto bueno de cierta forma el evento vuelvo te repito se vendió en tres días no el éxito de cierta forma yo sí sentí un poco de temor y de miedo por todo lo que este señor estaba formando me entiende pero víctor un hombre que ha estado preso tú me va a tener miedo a mí a que yo diga desde aquí que el evento es un descaro y que la gente proteste y llame a bob menéndez el congresista del área y que pida que suspendan el concierto tú le tienes miedo a eso y no le tienes miedo cuando tuviste en el tanque víctor verdad hay víctor tú sabes la cantidad de gente pregunta a tu alrededor mira volteate así que estoy seguro va a encontrar a alguien a tu alrededor a quien le ha salido muy mal pero muy mal hacerse la víctima y la persona guapa y valiente por favor víctor vamos a respetarnos y respeta por favor a los exiliados cubanos trabaja como puedas gánate la vida como te dé la gana pero esto hay que respetarlo y si no lo respetas de una manera tenemos obligatoriamente los que exigimos respeto hacer que nos respetes de manera pacífica de manera democrática pero de manera enérgica víctor si lo bueno que tiene este país y la libertad es que te permite a ti ser una persona a la que no le importa el dolor del pueblo de cuba y también me permite a mí decirte en tu cara que eres una vergüenza para los exiliados cubanos ahí te lo dejo saque usted sus propias conclusiones y la próxima vez que vea un evento de victor jersey piense usted si vale la pena o no entregar su dinero a estas personas a quien sí vale la pena comprarle un auto que es al dealer de la farándula la gente de miami vice auto sale donde puedes conseguir el carrito de angelito mi amor el carro que quieras carros de lujo carros de trabajo todos 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 búsquelo en instagram en las redes sociales creo que el número está mal pero el mañana o pasado vamos a poner el banner con el número correcto te ayudan con el crédito te ayudan con el financiamiento te buscan el carro de tus sueños lo mismo para trabajar para transportar a tu familia que para poder lucir como un millonario como hacen la farándula como hace jay colenier el chulo todos mi vida todos compran pasan y visitan miami vice auto sale para montarse en el carrito y si estás buscando un seguro después que te compres el carro pues son plex insurance que son especialistas escucha bien en camiones así que si tienes camiones llámalos que tienen los mejores precios para asegurar tu camión y si eres una compañía de camiones pues te los aseguran todos al mejor precios son plex insurance que también está ofertando a toda la gente que quiere abrir su propia oficina de seguros pues les está oferta ofertando franquicia así que por favor que hace trabajando para otro como puede tener tu propia oficina que hace esperando por ahí que tienes un salario mínimo pudiendo abrir tu propio negocio llama la gente de son plex insurance que te van a asesorar y te van a llevar de la mano hasta el éxito lo mismo asegurando tu camión que abriendo tu propia oficina llamar 3 0 5 4 5 6 28 4 1 y asegúrate con son plex insurance y lo siguiente satisfecho ay se mira las curvas pronunciadas son peligrosas dio vuelta y vuelve menos mal que estaba asegurado con son plex insurance yo me aseguro espiritualmente por eso quiero comunicarme por favor con mi invitada especial de esta tarde le voy a preguntar por maría elvira por iliana garcía por las elecciones le voy a preguntar por los artistas y quiero que nos dé un consejo maravilloso para espiritualmente poder brillar podernos desempercudir de toda la negatividad que viene de la gente fracasada de la gente triste de alma hay otras personas que usted se encuentra en su vida que no que son gente luminosa que son gente floreciente esas son la gente con la que a mí me encanta trabajar por eso en un momento comunicamos con esa mujer llena de luz llena de vida y también llena de polémica porque no se mide para transmitir el mensaje que llegan a través de sus espíritus recibimos en este programa con el cariño con el agradecimiento y con la felicidad que siempre nos transporta a bis la medio mi amor cómo estás yo muy bien y tú muy bien feliz aquí dándole la dándole a la sin hueso que cuando yo empiezo aquí me creo que estoy en el barrio conversando y se me va el tiempo y se me va el tiempo pero ale un día tienes que poner mira para uno luchar por lo que quiere tiene que saber el significado de lo que es yo creo que hay muchas personas que no saben lo que es libertad escríbelo grande y pongo ahí lo que encierra libertad libertad no significa creencia ni géneros libertad es simplemente libertad claro es que el alma pueda volar es que puedas pensar es que puedas vivir como has soñado bis quiero preguntarte cosas porque sabes que estamos en campaña política por favor y si las encuestas dicen una cosa los analistas dicen otro pero mira no todo está escrito hay muchas cosas que vienen oye de la mano de dios te puedo preguntar de las elecciones claro mira como te dije la vez pasada que estuve en tu programa el tron va a tener varias dificultades para poder llegar al poder pero eso es normal recuérdate una frase de don quijote cuando sancho le dice vamos bien y él le dice si los perros ladran es señal que vamos bien no importa que ladren no importa no importa que digan eso está predestinado y eso está así qué dicen las cartas qué dicen las cartas entre trump y biden este noviembre por favor bis tira allí no vaya a ser que el coronavirus haya cambiado el curso de la historia Donald Trump Donald Trump al poder nuevamente nuevamente sale al poder fíjate que se está diciendo que él no estaba enfermo desgraciadamente si lo está va a tener una pequeñita recaída nuevamente pero sale a flote y es Donald Trump 100% es un hombre inteligente es un hombre que sabe lo que quiere y es un hombre que no tiene ninguna absoluta debilidad en nada nuevamente sale él y ve acá la salud de Biden bis porque yo veo a Biden como oído yo lo veo como tan frágil tan debilucho a mí me da la impresión que ese hombre está incubando algo como diría mi abuela está incubando algo dime algo que tú ves ahí te voy a enseñar algo esta campaña y esto todo es por la esposa la esposa es la que lleva lo que es el mando la esposa es la que dirige la esposa es la que lo lleva a él a que se ponga en la fase que él está no está enfermo para nada no está enfermo tengo que decirte que no es una persona súper inteligente y sobre todo de familia hay un espíritu joven que lo acompaña a él muchísimo y es quien le da mucha fuerza él quiere acercarse mucho a la juventud ¿qué pasa? no es mala persona pero no está en su signo astral no está en su vida ser presidente en este momento te jodiste Biden lo siento lo dicen los astros mi vida pero sin embargo es una persona buena no es una persona mala pero no está destinado no está destinado bueno tuvo la pérdida de alguien puede ser de un familiar muy cercano que las cartas dicen que era joven bien bien jovencito bien jovencito lo acompaña mucho pero no es quien sale en este momento el hijo el hijo debe ser no sé quién es pero sí está cuéntame algo espérate ponme ahí música presidencial música de elecciones por favor la buena vida por Trump la economía por Trump no sé tú pero yo yo voy a votar por Donald Trump mira esta parte del segmento esta pregunta que voy a hacer es presentada por la campaña de María Elvira Salazar la número 24 en la boleta por el distrito 27 vis estamos estamos impulsando a María Elvira ganó la primaria yo sé que María Elvira es cristiana que María Elvira yo lo dije María Elvira está en otra onda pero igual yo necesito saber qué dicen los espíritus te recuerdas que lo dije que ella llegaba lo dijiste claramente y por eso te pregunto una vez más vamos para allá que pasa en noviembre con la número 24 en la boleta mira tiene que estar muy fuerte muy fuerte muy fuerte viene un pequeñito problema de salud para ella coronavirus sin embargo ella es una mujer que ni aun sintiéndose mal no la conozco de nada absolutamente pero es una mujer muy dinámica que aun sintiéndose mal se levanta de la cama y no se queda para nada sentada es una mujer que muchas ideas está preparando una idea nueva que sale para ella como una reina y divina en lo que va a ser ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Díganla! ¡Díganla! ¡Arrasa! ¡Arrasa con chalala! no importa que el color azul claro la despide mucho a ella cuando vaya a campañas o cuando vaya a cosas que tienen que ver con la política y con su desarrollo debería de ponerse el color azul clarito ¡Ay Dios mío! ¡Pero ese es el color de los demócratas! ¡Albis! ¡Viea! ¡Y ella es republicana! ¡No tiene nada que ver! ¡Recuérdate que la diferencia hace al bokeh! ¡Está bien! ¡Perfecto! Ileana García por favor para el Senado Estatal la número 27 por el distrito 37 en la boleta ¡Tira ahí! ¡Menea bien eso! ¡Vis! ¡Por favor! ¡Menea esas cartas! Ileana sigue hacia adelante no se para por nada la acompaña una mujer que está al lado de ella ahí, ahí, ahí dándole la protección y las energías necesarias tiene que cuidarse mucho las espaldas porque dicen las cartas de que viene posiblemente alguien que viene a decirle una mentira que no crea de nadie es una mujer triunfadora y ganadora siempre pero tiene que tener mucho cuidado con su mente porque puede empezar a olvidarse de momento de cosas importantes que tiene que hacer una laguna mental tiene que estar muy centrada la mente de ella es como que no refresca y no descansa oye, espérate un momento Bis, por favor quiero hacer una pausita mínima para recordarle a todos nuestros hermanos por favor que usted tiene que votar este noviembre usted tiene que hacerse responsable de su futuro vote por nuestros cubanos americanos señores en la política también interpretemos el tema del esteroja que también otro fragmento de ese tema maravilloso para que en este noviembre entre todos los cubanos nos demos las manos si a ti te palpita el corazón cuando alguien te habla de tu país solo existe el mal o la razón hay tanto de ti que sigue allí no importa si ya no estás en Cuba Dios es extraña de eso no tengo duda y puede que pasarán meses puede que pasarán años pero esa tierra te mereces porque nunca lo hiciste daño no importa si ya no estás en Cuba yo seré tu pueblo lucha no tengas duda es querer libertad y depende de tu familia sales a luchar bajo el sol la lluvia y si tuviste que emigrar es porque el beneficio está lejos de Cuba es la verdad no todos pudieron llegar son muchas las familias que hoy piden ayuda nunca me podría olvidar de aquellos que partieron porque eran censuras y en vez de que me fui aquello estaba malo y en candela yo sin zapato y pa' la escuela sobreviviendo con mucha escuela con el cigarrillo de mi abuela te digo la verdad no me arrepiento mi cuerpo fui de libertad los cuatro vientos aquello estaba super violento la policía ha contado sin lamento nos quieren desunir con más tormento y los cubanos somos uno fuera adentro te digo la verdad yo no te miento mejor sácate de adentro al sufrimiento bis para ayudar a nuestros hermanos por favor bis sácanos de adentro al sufrimiento danos consejos de cómo estar danos consejos de cómo ir adelante y dime si Liana García gana o no gana este noviembre por favor si si que jajajaja mira si gana ¡Blauuu! yo no la conozco de nada a Liana pero dile que se cuide muchísimo que tome muchas vitaminas que esté fuerte ahí está últimamente que es posible que su su cabeza no esté en constante eh tranquilidad que tiene que dormir un poquito mejor no importa si es por elecciones siento que es que tiene mucha presión dentro de ella es una mujer muy muy fuerte desde muy pequeña y es un sí es un sí completamente oye en noviembre bis vas a estar viniendo todas las semanas todos los martes vas a estar con nosotros pero en noviembre todo este fragmento de las victorias te lo vamos a volver a poner allí bis como prueba de lo Toulouse por favor amén amén yo digo de que cada maestro tiene su libro es así y cada maestro tenemos que respetarnos en lo que hacemos la importancia de ser medio espiritista lo que seamos es darle paz y seguridad a los que nos escuchan ¿existe tirantez tiradera entre los espiritistas bis existe eso? me imagino que sí porque claro que sí claro que sí porque somos seres humanos y desgraciadamente sí seguramente pero nunca algún espíritu reguetonero que los asiste que hacen una tiradera uno contra el otro ¿no? eso va en el corazón de cada persona es cierto yo digo que cuando tú eres un buen emisario en la tierra tú admiras a quien hace tu misma labor y jamás me van a ver ni discutiendo con un medium ni con un cartomántico al contrario dándole mi apoyo y aquí siempre hay un espacio para cada uno en la tierra siempre me consta que siempre tienes un mensaje de luz incluso para personas que te han agredido que han hablado horrores de ti siempre tienes un mensaje ay yo quisiera aprender eso lo vi yo me pongo como loco en este programa y me trepo y me engancho a la luz del techo y todo no no sí sí la última vez cuando fui a tu programa recibí muchas cosas muchos mensajes feos menos que más quiero decirte menos que más pero sin embargo en mi corazón solamente hay amor y el que da amor recibe amor Ale sí fue polémico fue polémico tu tu visión tras la muerte de Dani y eso trajo comentarios que nos atacaron a ti y a mí pero bueno ya estoy acostumbrado a que me ataquen pero yo quiero pero yo quiero decir algo y no porque tenga la amistad tan linda contigo y el respeto que te tengo jamás en la vida tú y yo nos hemos sentado a planificar de qué vamos a hablar eso no pasa eso es imposible nunca lo aceptaría y yo sé que tú nunca me lo dirías te lo dirías porque es que me conoces y yo te conozco es que si estamos hablando es porque yo creo en lo que dices y porque tú crees en lo que yo hago correcto no hay necesidad de arreglar absolutamente un mensaje para toda esa audiencia que está conectada que te va a ver cada martes con nosotros en este segmento la luz de vis o la lámpara de vis puede ser se puede llamar así ok danos un mensaje de cómo fluir esta semana a nivel espiritual esta semana debe ser una semana de mucha tranquilidad de mucha mucha paciencia recuérdense que la paciencia es la madre de la sabiduría cuando se te quede algo dentro de la casa y quieras salir rápido se me quedó recuérdense que hay 30 minutos antes y 30 minutos después eso significa vísteme que estoy apurado pero si puedes ir un poquito más lento sería muchísimo mejor maneja lento estén tranquilos y sobre todo es una semana en la que debemos de tener mucho velitas prendidas blanca mucha luz mucha luz para lo que se avecina y para todo lo que viene después después de las elecciones tú sientes que va a haber un un periodo convulso o tú piensas que la gente eh se se adapte a la idea de la victoria de Trump se adapta tú lo sientes así se adapta completamente se adapta me encanta hablar con bis porque es oye que mujer más positiva caballero no es que yo digo lo que veo es que yo digo lo que veo se adaptan se adaptan completamente completamente bueno pues gracias por tu luz amor el próximo martes te vemos toda la buena vibra todas las bendiciones desde este programa para ti a todos los que se conectaron un abrazo inmenso y todo mi corazón Ale te quiero gracias amor un beso grande hasta el próximo martes cuida bis la midi y sus espíritus oye que nos faltaba todavía el plano esotérico en este programa no teníamos un colaborador que se conecte con el más hay víctor jersey mi vida deja que yo hable con los muertos de bis y le hable de ese concierto tuyo en mi hubierta a ver que va a pasar a ver si donde pupilo donde toca pupilo como es con el dicho ese donde son donde toca pupilo que son son como es ese dicho bueno no me lo sé pero lo que si me sé es el lugar donde puedes hacerte la mejor sonrisa el otro Sandy es el otro cliente este no es este ah si Art Dental Studio no es que todos se parecen todos son parecidos Art Dental Studio en el 954-233-0707 un cliente un nuevo miembro de la familia comercial de hola o ta hola que te viene a ofrecer los mejores servicios odontológicos quiere usted hacerse la mejor sonrisa Art Dental Studio si usted quiere mejorar la sonrisa que ya tiene Art Dental Studio reconstruir un diente prieto que se te ha puesto oscuro que esta partido no tienes una sonrisa organizada ya no tienes que sufrir con aparatico ya no tienes que sufrir con nada de eso mi amor los trabajos que te hacen en Art Dental Studio oye pasa por ahí llámalos haz tu cita no te vas a arrepentir yo te garantizo a ti que vas a salir con una sonrisa colgage pero además orgulloso de reirte a carcajada deja de sonreír por la vida con Art Dental Studio puedes reír a cajetilla abierta ay caballero violorrusia sigue en la calle la gente sigue protestando en la calle y los cubanos que no se atreven a salir por primera vez a protestar México también hoy sigue en las calles salieron los mexicanos a las calles para exigir la renuncia de López Obrador ahí está toda la gente que no quiere socialismo en México que no quiere comunismo en México y México es un país supremamente corrupto y supremamente diferente en clases sociales usted se encuentra desde el niño de indiesito en el semáforo pidiendo y vendiendo caramelo la señora vendiendo taco en una esquina y se encuentra también el millonario con todas en Polanco viviendo con todas las que corresponde mejor que en Estados Unidos la sociedad mexicana no quiere los impulsos socialistas que vienen desde La Habana a Cuba recordemos que López Obrador es discípulo de Fidel Castro recordemos que reconoce el trabajo de la dictadura cubana como los salvadores de América eso es lo que está llegando a México eso es lo que están oliendo los mexicanos y eso es lo que no quieren para su pueblo muy bien por los aztecas viva México señores viva México viva la Guadalupana Dicen que la Virgen de Guadalupe habló con la Virgen de la Caridad dice que la Virgen de la Caridad le dijo mira lo que te voy a decir si tú dejas que esos desgraciados entren allí te va a pasar como a mí que me tuve que ir para Miami por favor Virgen de Guadalupe pon tu mano sobre todos tus hijos por favor y no permitas que la miseria comunista se apropie de la bella nación mexicana te recomiendo que pases por Bocas House en el Doral el lugar donde se te hace agua la boca recuerda que si vas a partir de esta semana a Bocas House comes allí todo disfrutas todo los ceviches, las carnes los sandwich todo lo que hay todos los postres el Otavola Snapper el Otavola Dessert las costillas las pechugas mira esta tabla maravillosa que tiene de todo chorizo que tiene pescado hay las fajitas bueno comas lo que comas en Bocas House en el Doral usted queda inscrito inmediatamente para ganar esta moto valorada en 20 mil dólares según me dicen los que saben de moto este premio usted se lo puede ganar a finales de diciembre que es cuando se van a seleccionar los ganadores en este programa como puede ganar esta moto pues no tiene que comprar no tiene que hacer nada tiene que pasar por Bocas House comer ahí y ya no hay que pagar una papeleta no hay que hacer nada sencillamente ir disfrutar de Bocas House y toda la gente que pase hasta finales de diciembre que mencione el programa pues quedará inscrito automáticamente en esta rifa para ganar esta moto no solamente come rico en Bocas House también ganas premios Bocas House en el Doral el único lugar donde se te hace agua la boca hoy me voy a comer rico es lo mejor que he probado wow 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 me voy para Bocas House es que esta noche con mi amor dentro de los abogados de Miami una oficina de abogados que te ayuda a garantizar absolutamente todos todos tus casos legales a tener representación en corte Gallardo Law Firm para problemas económicos te hacen bancarrota para problemas familiares te tramitan divorcio manutención child support si estas buscando recuperar tu trabajo o ser compensado o que te paguen las horas y vacaciones que no te pagaron y te despidieron injustificadamente pues los abogados de Gallardo están allí en el 305-261-7000 listos esperando la llamada que usted pida la ayuda y ellos se la van a dar la primera consulta es completamente gratis y recuerda llama Gallardo que es lo mejor que hoy llama Gallardo es lo mejor que hay no hay nada grabado llama Gallardo tu abogado ayer dije que estaban haciendo a Voltus 5 en un parque japonés te acuerdas no es Voltus 5 me llamaron unos cubanos que viven en Japón y me dijeron Ale no es Voltus 5 es otro muñeco parecido parece que es que los dibujantes japoneses todos lo hacían igual se llama Haybustus Hubustus otro robot pero que no llegó a Cuba parece que en nuestra infancia Hubustus no fue tan requerido pero vas a seguir vas a seguir en la pelvis o no? no no Hubustus este no me gusta porque no sé si es demócrata o republicano yo sé que que Voltus 5 es republicano yo lo veía con ganas de luchar en contra de la maldad Hubustus este no estoy del todo complacido no estoy del todo oye lo que sí estoy preocupado con Beirut sabes que Irán ha detectado escuche bien ha detectado las fuerzas iraníes han denunciado públicamente que en Beirut el grupo Hezbollah está ocultando en zonas pobladas en zonas de la periferia de Beirut muy cerca a lugares residenciales armas nucleares misiles una cosa que preocupa mucho número uno porque un grupo terrorista tenga este tipo de armas y esté en el trasiego esto de las armas mira las imágenes de seguridad que fueron captados por los servicios de inteligencia donde descubren esto ahora que garantía hay que la explosión en el puerto de Beirut hace un mes atrás no haya sido un trasiego de esto un movimiento mal habido un accidente de un proyectil de un misil de esto de Hezbollah y no haya haya sido esta la razón de la verdad de la explosión y no el hecho del almacenado este de nitrato de amonio que explotó y bing 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 hay que seguir viendo y hay que seguir investigando pero de que están en peligro están en peligro y se ha hecho la alerta internacional porque pueden suceder otras explosiones mortales en Beirut así que esperemos a ver ojalá que no ocurra y esperemos que le acaben de meter mano a Hezbollah y a todos los grupos estos terroristas pero porque hay que tener tanta contemplación con quien no respeta la vida con quien no respeta la humanidad esas son las cosas yo todavía me pregunto bueno nosotros si tenemos contemplación aquí con todos los que se anuncian en atmarket.tv slam o la autobola donde usted consigue oye los anuncios buenos bonitos y baratos como esta gente de living life Jack Rental para rentar yates ay pero yo quiero renta un lujoso yate para esa celebración especial ah no pero tenemos que conocer el yate verdad muchachos pues claro oye óyeme que esta gente de living life Jack Rental nos lleve gratis eh nos lleve a dar una vuelta por la bahía un fin de semana una vueltecita rápido para entrarle al Freaky One Fest claro el Freaky One Fest ay coño que la gente de living life Jack Rental me lleve hasta el Freaky One Fest tú sabes lo que es yo llegar como el Titanic en la proa del barco Sindicaprio el cambio ya es y llego por el mar mira llama a esta gente está buscando un yate ahora que con el lío de la cuarentena todo el mundo quiere andar en yate mira aquí renta un lujoso yate para esa celebración especial 786-376 y los otros cuatro averígualos ah no 6767 síguelos en Instagram y síguelos en todas partes seguro contratista la gente de Acceptance Insurance General Liability en Work Compensation esta gente que llevan más de 20 años en el mercado en la misma oficina que se especializan en garantizar a todos esos trabajadores sus seguros para si hay un desvalor un ha caído un accidente y por supuesto compensación en caso de que esto suceda ojalá que nadie tenga accidente pero si usted necesita como empleador tener garantizados a su empleado porque trabaja en lugares que son complicados pues el 305 740 055 0515 Advance Acceptance Insurance está allí ofreciéndote tus servicios y Valencia perfumes se acabó se acabó la peste en este estudio ha llegado Valencia perfumes los mejores perfumes de marca que usted los puede buscar en el 8934 Southwest 40 calle en la ciudad de Miami estos son los perfumes que promocionan ayer que promociona Claudia que promociona la dura todas estas muchachitas oye mira que le han caído atrás a Valencia perfumes para que ellos las perfumen y Valencia perfumes viene con nosotros porque sabe que usted está buscando el mejor perfume y lo va a encontrar en el 8934 Side West 40 calle en Miami Valencia perfumes perfumando todo tu cuerpo bueno me voy gracias también a Miami Legal esta gente que estuvieron hasta el otro día llenando todos los préstamos y garantizándote que te conseguían el mejor préstamo ahora que ya terminaron los préstamos estos de ayuda para los pequeños negocios ahora usted necesita llevar la contabilidad los libros de su negocio pues llame a nuestra querida dueña de Miami Legal por favor Miami Legal USA Ana Carla llámela diga a la que nosotros la recomendamos 305-456-4547 que muchas compañías van a la quiebra por no tener un buen contador que le lleve las cuentas los libros que le diga oye está gastando más de lo que está entrando oye guarda de lo que entró oye que el mes que viene necesitas asesoramiento llaman a Carla por favor Miami Legal 305-456-4547 ponte en las manos de la mejor contadora de Miami ellos son la gente de Miami Ligo te prometo que mañana jugamos porque estoy loco por cantar estoy loco por cantar es más Luis déjame darle a la gente un avance pequeñito de lo que podrá disfrutar mañana en una gala especial en la hora carahola música ¿cuál es esta? ya ves mi vida no amanece el tango que anochece canta vida que más ya ves la noche te alarga el día de la garta creando esta canción canta garganta con arena tu voz tiene la pena que Valera no cantó canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con tu hondo bandoleón canta la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor canta bueno canta mañana en la hora carahola yo estoy seguro que si yo hago un concierto en vivo voy a tener más que 150 gente que tuvo paulo fg que vino desde tan lejos a ganarse aquí unos kilos gracias a cubanos por el mundo gracias a sapirain enterprise gracias a flamingo tv radio a lml radio gracias al burro de santiago production y también gracias a luipro ram todas las compañías asociadas a este gran consorcio que mantiene el dinero secreto de la cia alegadamente y también de todos los servicios de inteligencia del mundo trabajamos con psicólogos con psiquiatras para lavar la mente de los jóvenes en cuba y hacer el estallido social que tanto necesitamos usted si lo que necesita es arreglarse el cuerpo para eso está My Cosmetic Serious en la clínica número uno de toda la nación comparte el link por favor para el que no me conoce me conozco para que me esté buscando me encuentre y al que no le guste que se joda como eric concepción por el éxito de este programa te veo mañana y le doy la bienvenida a mi querida Susana bye bye hola su hola alex hoy puede ser el mejor día para tus seguidores que el martes es un día fatal es incierto pero que si hoy martes te decides a venir a My Cosmetic Surgery hasta las 7 de la noche y este día se va a convertir en el más feliz de tu vida esa es la más pura verdad así que aprovecha y ven o llama o conéctate con nosotros por las redes sociales porque hasta las 7 de la noche estamos abiertos y te puedes hacer cualquier cirugía cosmética aumento de senos tomitoc liposucción transferencia de grasa cirugía de la cara de los párpados de la nariz de las orejas de los brazos de los muslos y un montón de tratamientos que no son invasivos así que llama para que pases por la maquinita 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery hola Alex hoy puede ser el mejor día este programa es presentado por habla y me quité los bombos habla dime eso que tuviste habla habla que tú siempre hablas habla otra ola que dijiste habla y tú tanta poparadeo habla hacerte reggaetonero habla ay es que la cámara te vio habla fue lo que dijeron hoy en día el chisme y el brete están de moda lo que pasa